...un año más y en el nombre del comité que tengo el honor de presión, daros la bienvenida y agradecer vuestra asistencia a este evento. Son ya 14 los años que llevamos celebrando estas jornadas y deseo, como no podía ser menos, encontrar el doctor Alejandra, como fue el que yo soy, 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 un comité reconocido y ha sido un gran oportuno. Cada vez que emprendemos la labor de preparar este encuentro, nos esforzamos en tener sobre la mesa una virtualidad en el ámbito de la bioética. Siempre han sido unas jornadas pioneras en este aspecto, porque como sabéis, en numerosas ocasiones hemos ido por delante y hemos abordado cuestiones que hemos realizado en otros lugares. Pues bien, después de varias jornadas, nos hemos dedicado a formas puntuales, como podía ser la afectación de la crisis económica en la salud o la salud en el ámbito de la sanidad, hemos decidido retomar un tema general y retomar la importancia que tiene la bioética en la calidad asistencial. Pensamos que era bueno recordar la importancia de esta disciplina en el avance y en la organización de los sistemas sanitarios. Hoy ya no es admisible definir a alguien como un buen profesional si no tiene en cuenta la importancia de la inclusión ética de todo acto como médico, médico, enfermeras y sanitario en general. Pero todos hemos oído hablar de bioética y sin embargo yo me pregunto si nos hemos detenido a pensar que es esto. El diccionario se define como una propiedad inherente a una persona, a un objeto que la hace diferente que la hubo con respecto a la teoría. Damos un paso adelante y nos centramos en nuestra actividad cotidiana, nos da cuenta que la calidad no se trata de un término absoluto, que implica un necesario juicio de valor individual y colectivo. Por tanto, es algo relativo y su estudio en la atención sanitaria exige que la abordemos desde diferentes puntos de vista. Va a llevar significados diferentes y visiones diferentes según la enfoque en los pacientes, los profesionales o los personales. La calidad de los servicios sanitarios será por tanto el resultado de diferentes factores como la imagen de la organización que reciben los prestadores y los doctores. Y de una, por supuesto, adecuada interacción entre la mujer. Prestar una buena calidad asistencial, prestar una buena calidad en la atención sanitaria en general consiste en conseguir hacer bien lo que se debe hacer en cada caso, en cada proceso que es atendido y hacerlo de manera que queden saludables quienes reciben esa asistencia y quienes la prestan, y que lo hagamos por el menor costo posible. Hay diferentes maneras de clasificar los pilares en que se basa la asistencia, pero lo que es indudable es que uno de esos pilares es el nivel de protección de los derechos humanos. El cuidado que se tiene con el comportamiento y el componente relacional de la atención a la salud y con la salvaguarda de los derechos de los pacientes. Y esa es una de las aportaciones de la bioética a la calidad, que en definitiva va a ser uno de los elementos estratégicos en que se puede implementar la transformación y la mejor de los sistemas sanitarios modernos. Y el esfuerzo de mejora de un sistema sanitario hay que recordar que es responsabilidad de todas las personas que trabajamos en hoy. Pues bien, para alivarnos el interés de este apasionado, entre el apasionado y el apasionado de la bioética, estamos hoy con la presencia de los ponentes de gran prestigio sobre este campo. Ellos son encuestas seguras que a final de la mañana os alegráis de haber asistido a este acto. Se sumará la doctora Ángeles Romeu, uno de los ministros activos de nuestro comité, que también lleva años dedicándonos a la historia de la bioética, va a presentar el resultado de una interesantísima encuesta que nos habla del día a día y de lo que percibe. Yo aportaré un poquito de ayuda con los recorridos teóricos para un mejor entendimiento. Deseo manifestar mi satisfacción y la del comité al que represento, las estrechas y permanentes relaciones y colaboración que mantenemos con la UTI, que nos está representada también en esta mesa. Estamos convencidos de que el mejor camino para avanzar en la humanización de nuestro soporte en general. Y de nuestro soporte en particular es formar en valores éticos a los jóvenes y a los universitarios, muy en particular a los jóvenes universitarios que van a dedicar al mundo de la salud. No quiero despedirme sin dar las gracias, ya que no hay que hacer una ocasión, al equipo directivo anteriormente, a los doctores Peña Rocha y Artero, no sé si. Y a la directora económica Ambaro Pasanova y a la anterior directora económica, Ibero Bel, por el apoyo que nos prestaron durante su mandato y por haber entendido a la perfección el respeto de la dependencia funcional. También quiero, como no podía ser menos, dar la bienvenida al nuevo equipo directivo. Estoy segura de que no solo mantendrán, sino que comentarán, si cabe, su sensibilidad y su apoyo a lo que supone hacer todo. Como he dicho antes, es diferente a la muerte de Inglaterra, para cumplir una de las camiones en este departamento. También quiero manifestar mi satisfacción porque he tenido la oportunidad de constatar que mi equipo directivo de calidad parece, no, estoy convencido, que con el viento está volado en un par. Y por ello agradezco especialmente al director general. Por último, quiero ver cómo podría ser menos, que la mayoría de los diputados del Departamento de la Casa de la Universidad. A todos y cada uno de los diputados, porque dedican su entusiasmo, social, 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 interesado, a hablar todo el año, que este comité tensione, que esta actuación se den a cabo, que este comité quiera con sus piedras agradecer a su asistente y que estén con nosotros en esta empresa tan ambiciosa como es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Las jornades aborden en esta edición la aportación de la bioética a la cualidad assistencial, a la cerca de escenarios de encontros en la relación entre pacientes y sociedad, el diálogo y la negociación para poder harmonizar fe y valores y tomar decisiones avaladas por el consens ético y la voluntad compartida de hacer siempre mejor para el desarrollo humano, personal y colectivo. No son fáciles los retos, los retos en este ámbito y de conocimiento y de la actividad sanitaria. Pero, sota el convencimiento que proclama el tema de la Universidad John I, se pide a sol la libertad a este, será bien más fácil afrontarlo. Agradecer más al comitero de bioética la tasca tan importante que han fatto per incrementar y mantener la cualidad de la asistencia sanitaria y para posibilitar la reflexión humana sobre la base de criterios y principios arreglados al conocimiento a la hora de hacer front a estos procesos de decisión complejos. Agradecer también el trabajo del comité organizador en estas jornadas, que en lugar a terme, esta convocatoria y por saber mantener una cualidad que se ha consolidado al diario de su vida trayectoria. Siempre con la voluntad de compartir conocimientos, experiencias y diáleg y generar así nuevos conocimientos y noves y grandes experiencias entre los participantes. Muchas gracias. A continuación, el ilustrísimo señor Óscar Zurria Gallovense, director general de Investigación e Innovación, Tecnología y Calidad de la Consejería de Salud de Sanidad y Salud Pública, señor Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universitat de Aume I, señora directora médica del Hospital General Universitario de Castellón, señor director económico del Hospital General Universitario de Castellón, señora presidenta del Comité de Bioética Asistencial, señoras y señores, para mí es un placer estar hoy aquí en la inauguración de la decimocuarta jornada de Comités de Bioética Asistencial de la Comunidad Valenciana. Y quiero comenzar agradeciendo la invitación a esta inauguración, tanto a la gerencia del departamento como al Comité de Bioética Asistencial Departamental. Es de justicia, además, expresar el agradecimiento y felicitación a todos los miembros del comité organizador que han dedicado lo mejor de su esfuerzo y de su tiempo para llegar hoy aquí, que este acto sea un éxito. También quiero agradecer, como lo hago siempre a todas las personas asistentes, su presencia hoy aquí. Siempre digo lo mismo, quizá me repito, pero sin que estuvieran ustedes hoy ahí, el acto no tendría ningún sentido, con lo cual siempre es muy de agradecer que estén ustedes ahí. Es obligado comenzar estas palabras con un recuerdo, como ya se ha hecho, al doctor Ricardo Avizanda, que fue el impulsor del Comité de Bioética en Castellón y además uno de los referentes en este campo y cuyo nombre se ha vinculado ya de una manera periódica o permanente al título de estas jornadas. En mi condición de secretario del Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana, quiero empezar transmitiéndoles mi admiración y mi apoyo hacia el papel fundamental que realizan los comités de bioética asistencial. Es necesario destacar su labor de servicio no solo a los profesionales, sino también a los usuarios de instituciones sanitarias. Son órganos totalmente independientes a nivel funcional que son de gran apoyo para humanizar las decisiones clínicas y ofrecer una visión global de los procesos, abordando facetas que de otra forma pasarían desapercibidas y que pueden ser muy importantes para mejorar la calidad de la asistencia. Y por eso precisamente hoy aquí se ha elegido como tema la aportación de la bioética a la calidad asistencial. Y dentro de ella se han elegido tres aspectos fundamentales. La comunicación en la relación médico-paciente y entre los profesionales sanitarios, la información asistencial en la relación con el paciente y el consentimiento informado. Hace relativamente muy poco, en una jornada parecida a esta, referida a calidad asistencial, el doctor Jesús Arranaz nos ilustraba acerca de los problemas de comunicación con el paciente poniéndonos el fragmento de una película. En ese fragmento, un profesional sanitario le comunicaba a una paciente un diagnóstico de una enfermedad grave y lo hacía con tales palabras que la cara de la paciente que aparecía en todo momento reflejaba sobre todo estupefacción. No se enteraba absolutamente de nada de lo que le estaba comentando este profesional sanitario. En un momento tan trascendental como puede ser el diagnóstico de una enfermedad o la comunicación de ese diagnóstico de una enfermedad que puede ser grave para el paciente, es fundamental que, y fundamental para el acto asistencial, que esa información se transmita de la manera más adecuada posible, procurando adecuarse al contexto y adecuándose al nivel de la persona que se está escuchando y procurando, de esta manera, el máximo beneficio. Hace muy poco, Joan Carles Marc, el director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en un artículo, resaltaba que no se trata de hablar para el paciente exclusivamente, sino de hablar con el paciente, de que no haya solo información, sino que haya, sobre todo, comunicación. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que hoy esperamos que aquí se puedan discutir y que se pueda intervenir de la mejor manera y seamos conscientes de esto. Igualmente, es importante que se considere la trascendencia del consentimiento informado, un aspecto que hoy aquí se va a presentar bajo un título que algunos pueden considerar provocador. ¿Por qué no funciona el consentimiento informado? Y solo esto, solo ese título ya nos tendría que hacer reflexionar acerca de los problemas que existen en la práctica, lo relativo a los consentimientos informados, y que también espero que hoy aquí puedan ser discutidos y podamos avanzar en ellos. Con la exposición de estos aspectos se demuestra una vez más lo fundamental de la labor de los comités de bioética asistenciales, que, entre otras, destacan en su labor de asesorar y aconsejar en las decisiones de complejidad ética. Por ello, y para facilitar la tarea que realizan desde la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Canidad de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, se ha impulsado la realización del proyecto de decreto del Consejo por el que se cree y regula el Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana, que vendrá a actualizar y adoptar de nuevas funciones al hasta ahora existente Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana. Entre los objetivos de esta nueva normativa está no solo regular su composición y sus funciones, estableciéndolo como el máximo órgano colegiado de consulta y asesoramiento en materia de ética asistencial con un carácter permanente e interdisciplinar, sino también hacer recaer la presidencia del mismo en una persona experta en bioética. Además, como el proyecto de decreto deregó también la legislación actual sobre los comités de bioética asistencial departamentales, está también avanzado un proyecto de orden mediante el cual se dotará de una nueva regulación a los comités de bioética asistencial de los departamentos, adaptándola a lo dispuesto en este nuevo decreto. Muy recientemente hemos tenido ocasión en una reunión que fue convocada con los representantes de los diferentes comités departamentales de recoger todas las sugerencias que tuvieron a bien presentar y muchas de las cuales se están incorporando en este momento a su redacción. Finalmente, quisiera acabar agradeciendo a todas las personas que intervendrán con sus ponencias y su participación y reiterar una vez más mi reconocimiento a las personas que conforman el Comité de Bioética Asistencial en este departamento por su esfuerzo y apoyo a los pacientes, profesionales y directivos en la búsqueda de decisiones prudentes que respecten el máximo de valores en conflicto. Y sin más, declaro inaugurada la decimocuarta jornada de Comités de Bioética Asistencial de la Comunidad Valenciana. Les dejamos para que empiecen las ponencias y tengan el máximo número de reflexiones y de conclusiones de poder llevar a cabo para la práctica dentro de lo que son las organizaciones sanitarias. Gracias por su asistencia. Si os parece vamos colocándonos y empezamos. Vale, mientras suben el primer ponente y la moderadora quería decir que estamos conectados mediante videoconferencia con el Che Vinalopop, con el Hospital de la Magdalena y con Vinaroz. Y bueno, queríamos darle la bienvenida también a ellos. En la introducción lo hemos hecho pero ahora especialmente nos alegramos de que estéis siguiéndonos por videoconferencia y sabéis que podéis sin ningún problema participar en la rueda de preguntas posterior a las ponencias. Perdonad que antes no haya aludido directamente a vosotros. Y luego a todos los de la sala quería recordaros que al fondo hay una mesa con una encuesta de satisfacción que os agradeceríamos mucho que nos cumplimentaseis. Y ahora os dejo con el primer ponente y con la moderadora. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por dedicarnos esta mañana al comité de bioética de nuestro departamento. Agradecer también como ha dicho Mercedes a los compañeros que están en el Che Vinaroz y el Hospital de la Madalena y que entran por videoconferencia y fundamentalmente pues presentar y agradecer la conferencia que ahora nos va a comenzar el profesor Talavera. La conferencia que le hemos encargado lleva el título de la comunicación en la relación médico-paciente y entre los profesionales sanitarios. Bien, pues decirles es que aunque sea un antiguo conocido nuevo nuestro del departamento y del comité de bioética el profesor Talavera es doctor y profesor titular de filosofía del derecho en la Universidad de Valencia. Me gustaría. Estudios de formación en la Universidad de Valencia. Su línea de investigación y toda su producción científica pues versa sobre diversos aspectos relacionados con bioética y biotecnología. Además, desde los inicios de nuestro comité pues siempre ha estado y está dispuesto a colaborar activamente en todo lo que se le solicita y como nos ha pedido que hagamos una presentación corta y porque todos creemos que lo importante es lo que dice va a decir el profesor Talavera pues yo le cedo a la palabra durará la conferencia una horita más o menos y me gustaría que darle pues esos 45 minutos y luego dejar un tiempo 10-15 minutos para que todos podamos iniciar un debate y también desde los hospitales que entran por videoconferencia puedan colaborar en el mismo. Pues profesor Talavera con lo que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación muchas gracias a la doctora por eso por la invitación a Ángel Romero más cerca luego es que me voy exaltando y entonces ya lo iré alejando pero de momento empiezo con un tono moderado agradezco y no protocolariamente la invitación y a todas las personas del comité a otras personas que colaboran con el comité en final hospital etcétera por tener la oportunidad de volver a saludar y a charlar y conversar con viejos y bueno viejos no en el sentido biológico sino en el sentido emocional conocidos conocidos amigos y de estar aquí en el hospital y agradecer que todos los que estáis o los que están presentes en la sala pues hayan tenido la diferencia de oírme porque también tengo la sensación de haber sido muy oído aquí y por los que han pasado por el máster que organizó el profesor Beiber y por otra serie de acontecimientos en los que también pues he tenido el privilegio de hablar de manera que si lo que digo suena muy oído pues ya pido disculpas anticipadas si lo que digo aporta una cosa novedosa y ayuda a que el tema que me han encomendado pueda ser pues dilucidado y profundizado y de que se puedan sacar luces pues entonces yo mismo seré el primer beneficiado bueno el planteamiento de la cuestión tiene como dos grandes ámbitos la relación médico-paciente y la relación entre los profesionales de la sanidad me parece demasiado ambicioso el que en una sola conferencia yo pueda abordar ambos temas con la necesaria profundidad rigor etcétera de manera que voy a centrarme en la primera parte y luego si acaso aunque creo que mucho de lo que se puede aportar en la primera de las partes puede ser aplicable a la segunda luego si acaso si es que diera tiempo yo suelo enrollarme y por tanto tiendo a alargar mis exposiciones y no sé si me ajustaré al tiempo que me has dado por tanto puedes cortarme en el momento que proceda y si luego da lugar pues continuaré con la segunda parte y si no pues emplazamos la segunda parte para una una ponencia un poco más monográfica porque creo que lo exige bien por donde empezar en esta cuestión bien pues a mi me gusta la literatura y bueno pues suelo leer novelas clásicas y novelas modernas en la literatura clásica las relaciones entre médicos y pacientes siempre son planteadas desde una perspectiva conflictiva y más bien desde la desconfianza del paciente hacia el médico y desde la desconfianza de general de la sociedad hacia la función de los médicos si hemos de acudir a Moliere por ejemplo pues basta acercarse al enfermo imaginario o al médico a palos para comprobar cuál es la percepción que esta sociedad de sociedad clásica de antaño tenía de los médicos si nos acercamos un poco más dentro de la literatura clásica y vamos pues a Thomas Mann y a la montaña mágica la perspectiva del enfermo pues es una perspectiva que observa en el médico una reverencia científica lo observa como un auténtico experto en cuestiones técnicas que poco a poco va desentrañando la realidad una realidad compleja que es la realidad de la vida la realidad del recurso biológico de una persona pero al mismo tiempo que trata de conectarlo con una idea de sentido todo lo que anteriormente la literatura clásica pues se centraba sobre el desarrollo de una profesión y una profesión sin más que iba como a tientas un poco con ensayo-error un poco pues viendo qué es lo que pasaba pero arrastra de los acontecimientos y ni acabar de entender muy bien qué es lo que sucedía con las patologías qué es lo que sucedía en la relación patología-persona y qué papel puede tener un tercero en esa relación desde esta literatura más romántica más idealista ya se plantea desde una perspectiva técnica y desde una búsqueda necesaria de sentido la literatura moderna ya es más bien una literatura en la que se presenta al médico como una especie de tecnólogo despiadado muy en relación con toda esta ciencia ficción que pues de la mano de la experimentación genética de la mano de las de estas próximas tecnologías que pueden acabar incluso modificando la esencia del ser humano pues nos presentan la relación biomédica como una relación más bien de cambio de naturaleza más bien de el médico adopta un papel como de divinidad capaz ya no sólo de transformar no sólo de curar sino capaz incluso de transformar la propia esencia y la propia naturaleza del ser humano bien hago simplemente referencias genéricas para ver cómo se percibe desde quienes reflexionan captando esa especie de como de espíritu invisible que circula la sociedad que son los los literatos cómo captan o cómo evoluciona esa relación lo que sí está claro es que la relación médico-paciente es y esto se ha dicho así de manera solemne es la relación más importante de todas las que se establecen en el ámbito sanitario y de ahí hay que partir y es verdad que ha circulado con unos procesos no siempre homogéneos y no siempre exentos de unos ciertos puntos de discontinuidad yo comenzaría diciendo que es una relación que ha evolucionado desde los planteamientos clásicos y que ha cambiado sustancialmente ¿en qué sentido ha evolucionado? ha evolucionado porque se desarrolla fundamentalmente en un contexto hospitalario ya no hay ya no hay esta relación o prácticamente ha desaparecido ya no existe esa relación que podríamos llamar más deslocalizada en el ámbito del paciente sino que el ámbito es el ámbito de un centro en el que ni el médico ni el paciente tienen una relación o una implicación personal que no sea la puramente profesional ha evolucionado por la evolución de la tecnología y por tanto se ha convertido en una relación muy mediada por el factor tecnológico por la ciencia es una relación que se ha juridificado y burocratizado se mueve en el ámbito de los derechos y de las responsabilidades y responsabilidades que incluso llegan a ser responsabilidades civiles o penales es una relación que se ha se ha depurado en el en la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias y por tanto también de una un incremento exponencial del estándar medio o el estándar mínimo de salud y por tanto es una relación que naturalmente acusa las turbulencias de tener que ajustarse a un nuevo paradigma a un nuevo plano que es el paradigma de la responsabilidad el paradigma hemos pasado del paradigma de la inmunidad en cuanto que la relación se establecía desde una absoluta confianza y reverencia hacia la acción de un profesional frente a la cual el paciente se situaba en una situación de pura de pura donación y hemos pasado al paradigma de la responsabilidad el paradigma de la responsabilidad en el cual la relación ha dejado de ser asimétrica ya no es alguien que es el que la controla y otro que simplemente es el que la recibe sino que hay un paradigma de igualdad en la relación en el que el paciente es consciente tiene derechos tiene protección y controla esa relación y vigila al que la realiza y el médico es una persona que tiene obligación de conocer y de tener al día permanentemente sus conocimientos científicos y que debe realizarla en un ámbito de máxima eficacia de máxima eficiencia y de máxima pericia técnica de lo contrario genera responsabilidad por tanto ese cambio de paradigma como digo exige un cierto ajuste una cierta articulación de todas esas variables que generan fricciones y que generan una situación en la que nos encontramos que es una situación de cierta conflictividad una elevada conflictividad no es una relación asimétrica eso significa que ya no es una relación de confianza de confianza ciega sino más bien es una relación de desconfianza y no desconfianza solamente por parte del paciente sino también por parte del médico es una relación de desconfianza por ambas partes el médico desconfía se protege trata de no cometer errores ante el paciente y el paciente también desconfía de que lo que le dice el médico de que la terapia sea realmente la que le conviene esa desconfianza inicial ha de ser vencida en un segundo momento no es algo que se presupone sino es algo que se tiene que conseguir de manera que es imprescindible realizar un esfuerzo positivo por parte de los dos elementos de los dos factores de la relación para volver a generar ese ámbito de confianza indispensable y necesario en la que debe desenvolverse esa relación no es un presupuesto es una consecuencia y es una consecuencia de actitudes y de actitudes positivas tanto de una parte como de la otra parte tampoco es ya una relación exclusiva o más o menos exclusiva es difícil oír aunque quizá las personas mayores sí que pueden tener una cierta tendencia a decirlo pero es difícil oír a alguien decir mi médico nadie tiene su médico cosa que era habitual hace no muchos años ahora simplemente voy a ver al médico voy a ver al especialista uno también tiene una cartera de pacientes son pacientes son nombres son expedientes son historias clínicas que se le pasan una vez que uno tiene que atenderles personalmente que uno lee más o menos pero que más bien constituyen datos son como bases de datos sobre la persona y no tanto subjetividades de sujetos que están ahí implicados de manera que eso también genera ulteriores dificultades en articular bien todos los factores de la relación tampoco es exclusiva y tampoco es exclusivamente personal porque como he dicho antes está muy mediada por la tecnología está muy mediada por la burocracia está muy mediada por factores organizativos y también muy mediada por factores económicos de manera que no es una relación que pueda aislarse de otro contexto mucho más amplio de relaciones que necesariamente la determina la condiciona la establece la particulariza por tanto ya hay que hablarlo siempre dentro de un contexto mucho más amplio no solamente puede analizarse esa relación como tal aun siendo y así he empezado esta ponencia la más importante que se establece dentro de todo el mundo de la salida bien tampoco es una relación ya indefinida un paciente puede cambiar de médico con mucha frecuencia se le puede adjudicar o puede ir a un especialista o a otro puede decir puede desistir y al mismo tiempo el médico de esa misma manera por tanto digamos que es difícil generar vínculos permanentes los hay y se crean en muchas ocasiones pero esa conciencia de permanencia lo mismo que antes aludía a la dificultad de decir mi médico tampoco es fácil decir mi paciente bueno es un paciente que puede pasar por aquí más o menos circunstancialmente pero es difícil que esa relación permanezca muy muy duraderamente en el tiempo bien esto ¿qué quiere decir? quiere decir que cuando analizamos estos elementos de la relación nos damos cuenta de que la seguridad jurídica la burocracia la protocolización el contexto la tecnología la desconfianza la responsabilidad todo este tipo de elementos han hecho que hayamos tenido que empezar a configurar unos nuevos elementos para la relación médico-paciente que todavía no hemos sabido articular demasiado y precisamente de ahí deriva la conflictividad y el modo en el que digamos que en el que se ha planteado desde la bioética principialista pues así lo plantea ahora haré referencia a ella y las soluciones que se ofrecen desde un planteamiento muy clásico creo que ponen el camino de por dónde deberíamos ir pero tampoco creo que acaben de dar con la clave de la cuestión de ahí que intentaré describir ambas y ver mi modesta opinión claro no soy no tengo una profesión clínica por tanto todo lo que digo lo digo desde una reflexión puramente teórica de observar los fenómenos de escuchar de leer de estudiar pero quienes realmente tenéis la percepción directa son los que están directamente relacionados con las profesiones sanitarias bien ¿qué es lo que sucede? he leído algunos datos he leído algunos datos y pues uno se sorprende porque de acuerdo con los estudios más recientes la sanidad española de un 30 a un 35 por ciento de los casos en las últimas encuestas que se han realizado luego nos va a ofrecer aquí y voy a escucharlas con mucha atención también los datos de otro estudio que se han realizado pero entre un 30 y un 35 por ciento de las de las encuestas realizadas se afirma tanto por parte de una del médico como por parte del paciente la existencia de una cierta tensión en la relación médico-paciente una cierta tensión por incapacidad de comunicación por incomunicación incomunicación bien por una incomunicación con dificultades idiomáticas bien por diferencias de cultura bien por el diferente nivel de preparación de una persona y otra bien por distintas cuestiones otro dato interesante que también me ha llamado la atención entre el 80 y el 90 por ciento de los pacientes siguen las indicaciones que el médico les da en una consulta pero solo el 31 tienen o afirman tener una información adecuada sobre el fármaco sobre el tratamiento que se les ha dispensado algo parecido en datos pasa con información a los familiares es decir un 80 por ciento de los familiares atiende correctamente las indicaciones que se le dicen o las explicaciones que se le dan pero solo un 21 por ciento afirma haberlas entendido con profundidad y a fondo antes nos ponían el ejemplo de esta película en la que alguien le explicaba cuál era el contenido o la patología que sufría una persona que no entendía absolutamente bien esto que significa bueno significa que al igual que ha hablado de desconfianza por ambas partes hoy día el mayor peso de la desconfianza pivota sobre el profesional sanitario y es una percepción social es algo que realmente se extiende y se consolida los profesionales de la sanidad no son capaces de transmitir y de comunicar a quienes les escuchan aquello que realmente quieren decir en unas ocasiones porque quizá tampoco se emplean a fondo y en otras ocasiones porque quizá no tienen las herramientas para hacerlo y quizá en un tercer nivel porque la persona que los escucha está incapacitada para entenderlo tampoco hay que excluir esto bien por tanto ¿cuál es la consecuencia de este estudio? especialmente es un estudio que se ha realizado en el primer nivel en la atención primaria donde la relación médico-paciente es esencial es nuclear es central pues ¿qué es lo que sucede? en primer lugar hay un altísimo nivel de ansiedad en los médicos los médicos pues también acusan estas cuestiones y las acusan de verdad con profundidad y en segundo lugar los enfermos se quejan permanentemente de que les falta información de que les falta tiempo para el diálogo y de que tienen un nivel grande de incomunicación con el médico el médico no les escucha bien con toda la relatividad con la que pueda acogerse todo este tipo de datos como ya digo que siempre hacen pivotar la desconfianza hacia el profesional desde la bioética principialista que ha tenido mucho éxito y ahora afortunadamente pues ha empezado a decaer un poco se entendía o se explicaba esta dificultad estas turbulencias en la relación médico-paciente porque cada una de las partes de la relación el médico el paciente y la sociedad se acogían a un principio distinto que era difícilmente articulable con el principio que sustentaba la posición de la otra parte desde la biótica principialista se decía que el médico parte del principio de beneficencia y por tanto aquello que pesa más en su actuación es procurar el mayor beneficio clínico para el paciente procurar que su salud se repare lo antes posible procurar dispensarle el tratamiento o la farmacología necesaria para reparar y ese es el punto que predomina en él frente a cualquiera de nosotros por tanto es muy fácil que adopte posturas paternalistas es muy fácil que adopte la posición de dar instrucciones es muy fácil que la comunicación para él resulte superflua bueno da igual que usted lo entienda o no lo entienda lo que tiene que hacer es esto y por tanto lo hace y además lo hace no con un afán de autoritarismo sino que lo hace convencido de que está realizando lo mejor no para él sino para la persona que tiene delante claro desde la bioética principialista el principio del que parte el paciente es la autonomía y por tanto eso que quiere decir quiere decir que la autonomía y todo lo que la prevalencia casi hegemónica del principio de autonomía ha supuesto en el mundo sanitario pues con la carta de derechos de los pacientes con el consentimiento informado etcétera pues ha hecho que poco a poco el paciente como decía Diego Gracia no hace mucho ¿no? en el siglo final del siglo XX se ha producido la rebelión del paciente el paciente se ha rebelado contra esta posición paternalista del médico y entonces reclama ser el protagonista del acto sanitario y reclama ser el que controle y decida sobre la relación médico-paciente por tanto es alguien que se informa al margen muy probablemente de la relación con su médico es alguien que viene ya con respuestas muchas veces dadas es alguien que exige es alguien que reclama es alguien que se queja y por tanto pues surgen los colectivos de afectados por errores médicos pues las federaciones de asociaciones pues en defensa de los pacientes las reclamaciones y juicios pues se han multiplicado exponencialmente porque nadie está de acuerdo en que le digan lo que tiene que hacer sino es él el que lo decide bien eso no quiere decir que la profesión médica no haya entendido que el paciente es el protagonista de su propia salud otra cosa diferente es que el colectivo de profesionales sanitarios adopte también el principio de la autonomía por encima de la beneficencia es muy difícil que esos dos principios se conjuguen bien y por tanto generan turbulencias y por otra parte está la sociedad claro la sociedad adopta el principio de justicia quiere decir que introduce la relación médico-paciente en un contexto de posibilidad de acceso a los medios tecnológicos importancia del factor económico en la relación por tanto la sanidad cuesta y cuesta mucho eficacia gestión y claro pues eso no es indiferencia porque la sociedad paga un coste y un coste muy alto para que la sanidad funcione para que esta relación pueda producirse en el contexto en el que lo hemos dicho de manera que digamos desde la biótica principialista es muy difícil articular estos tres principios porque estos tres principios forman como el ADN son como el código genético de cada una de las partes y es muy difícil modificar un código genético aunque se pueden hacer ya lo hizo Craig Benter poner ahí las secuencias de ADN pero es muy difícil introducir un principio dentro del ámbito en el que no es un principio genéticamente incorporado de manera que beneficencia autonomía y justicia generan muchas turbulencias y no es fácil articular bien ¿qué es? entonces claro Diogracia dice también y quizá con razón que hemos pasado del principio paternalista un poco autoritario ¿no? de la medicina hasta el siglo XX a un principio también oligárquico el de la omnipotencia de los equipos médicos ¿no? y hemos pasado a un principio democrático que es el que prima ahora que es el principio de la autonomía del paciente a través del consentimiento informado etcétera por lo tanto este protagonismo de la autonomía del paciente es el que debe prevalecer porque es el principio que democratiza la medicina que es un planteamiento digamos que lo digo aquí de una manera un poco caricaturas pero que también exigiría muchos matices en todo caso sí que estamos situados un poco aquí si el principio que democratiza la medicina es el principio del consentimiento informado es que el paciente controla y vigila la relación el paciente es el que decide ¿no? y es el que determina cuál es el nivel de relación entonces hemos de partir de que esa es la base sobre la que hay que edificar porque es muy difícil volver atrás en la autonomía y tampoco se si es deseado en todo caso ¿dónde me parece que podemos encontrar una guía para esta para esta relación? pues quizá os sorprenda porque siempre volver al pasado resulta algo sorprendente pero seguramente todos conocéis al menos que tenéis unos ciertos años a Pedro Lain y Lain en trago uno de los humanistas más conocidos en el ámbito de la medicina que ya en 1964 publicó una obra que sigue siendo y sigue teniendo una actualidad sorprendente que se llamaba así la relación médico-enferno 1964 y él ya en ese momento ponía de manifiesto todos estos elementos y todos estos problemas que se venían generando por ese nuevo contexto en el que la medicina se desenvolvía él aludía a tres elementos a la a la masificación enorme ¿no? del acceso a la sanidad la hiper especialización del profesional de la medicina y el el tremendo impacto del factor tecnológico entonces frente a esto y frente a todos los todas las cuestiones que habían deteriorado que habían degradado un poco a la relación médico-enferno Pedro Lein ¿qué proponía? y creo que es la vía por la que hay que caminar él proponía dos cosas o decía que había que recuperar dos cosas fundamentales no solo recuperar sino procurar desarrollar implementarlo profundizar todavía más en esas dos cosas una primera decía él es recuperar la subjetividad del enfermo esto pero luego se ha desarrollado mucho en distintos ámbitos recuperar la subjetividad del enfermo y decía él también recuperar el poder de la palabra como factor terapéutico poder de la palabra como factor terapéutico voy a intentar desarrollar estos dos ámbitos brevemente y luego ir hacia donde pienso que debemos ir decía Lain que la historia clínica la historia clínica no puede ser simplemente una base de datos un reservorio de datos de datos de datos clínicos sino que tenía que ser como una especie de relato biográfico por el cual uno pudiera reconstruir la personalidad de un sujeto no solamente su patología es verdad que el profesional de la medicina se fía mucho más o prefiere adquirir información mucho más a través de las pruebas diagnósticas o de lo que dicen las cuestiones técnicas que de lo que un enfermo puede decirle o contarles más considera que lo que un enfermo puede decir o contar pues resulta muchas veces tedioso aburrido muy poco útil es mucho mejor mandar una prueba de diagnóstico y saber exactamente qué es lo que le pasa qué es lo que le pasa pero muy probablemente lo que a los enfermos les pasa no aparece en las pruebas diagnósticas también es un tópico decirlo pero muy probablemente sea así es decir que establecer una historia clínica en función de la persona y no solamente en función de los datos diagnósticos es algo difícil es algo complejo que exige del profesional de la medicina una implicación mucho mayor que el mero diagnóstico técnico y por tanto luego los sucesores de la INC como fue Marañón etcétera hablaban de enfermedad y enfermo son un todo no son solamente no son como dos partes totalmente diferentes o diseccionadas no existe la enfermedad existen los enfermos eso ya es un tópico también pero enfermedad y enfermo son un todo no se puede comprender la enfermedad sin conocer al enfermo no se puede diagnosticar simplemente a distancia y por teléfono es necesario conocer al enfermo por tanto recuperar la subjetividad supone buscar más al hombre que a la enfermedad buscar más al hombre que a la enfermedad al menos eso es lo que afirma la INC en este terreno de la subjetividad por tanto digamos que ese modelo que tuvo mucha mucha repercusión cuando la serie House pues estuvo en boga durante unos cuantos años ese modelo que considera que el enfermo su subjetividad y lo que dice es algo superfluo normalmente el enfermo no sabe lo que le pasa normalmente miente normalmente no dice lo que realmente sino que es mejor descubrirlo a través de aquello que es efectivamente auténtico eficaz riguroso que son las pruebas las pruebas y la ciencia bueno pues eso habría que relativizar relativizar ¿por qué? porque si no en la relación médico-paciente cuando no adoptamos esa posición ese posicionamiento subjetivo ¿qué sucede? sucede que el médico escucha pero escucha sin pensar que de la escucha se vayan a derivar conocimientos relevantes para lo que luego tendrá que hacer entonces escucha sin escuchar escucha sin pensar que lo que escucha es relevante y por tanto escucha sin conocer o sin pretender conocer simplemente para ver si acaso de ahí surgiera algo que pudiera tener interés pero con desconfianza pero al mismo tiempo el paciente también habla también pensando que lo que dice no va a tener ninguna relevancia o que tendrá muy poca y por tanto la única confianza que le genera tanto al médico como al paciente son las pruebas si no se determinan determinadas pruebas el paciente no queda satisfecho y tampoco el médico queda informado de manera que el nivel de información es un nivel de adquisición de datos que no parte de la subjetividad y por tanto digamos que no acaba o no acabaría de establecer una conexión entre ambos por eso y también se ha dicho desde esta mesa la relación el modelo de comunicación médico-paciente no puede ser un modelo meramente informativo o meramente inquisitivo averiguativo sino que tiene que ser un modelo de comunicación personal y para que sea un modelo de comunicación personal es imprescindible que esté mediado por la palabra y por el deseo de empatizar con la persona que está delante mediado por la palabra bien Lain decía que establecer un vínculo perdón establecer una relación médico-paciente por tanto establecer un contexto auténtico de relación médico-paciente es establecer un vínculo y establecer un vínculo sólo se puede establecer desde una perspectiva personalista subjetiva es decir con un deseo de querer conocer y querer conocer a alguien no simplemente querer saber algo sino querer conocer a alguien bien para eso decía Lain que comunicar no es lo mismo que comunicar sé comunicar yón sé uno puede comunicar dar información o recibirla pero no sé comunicar para comunicar sé eso sólo se puede hacer desde una perspectiva subjetiva sólo se puede hacer queriendo conocer sé queriendo conocer sé bien y para eso Lain establece un nivel verbal que es el nivel cognitivo naturalmente para conocerse hay que ser capaz de explicarse hay que explicarse y ahí viene toda una serie de herramientas comunicativas importantes que todos los profesionales deben aprender no sólo los de la medicina sino cualquiera en el ámbito actual en el que sin tener herramientas para ser capaz de explicarse es muy difícil relacionarse relacionarse exige tener habilidades comunicativas habilidades explicativas sin las cuales uno no puede pertenecer a la sociedad bien es verdad que muchas veces esas herramientas o habilidades comunicativas para ser capaz de comunicarse y para ser capaz de conocerse faltan o faltan en una parte o faltan en otra parte puede que falten en una de las partes de la relación puede que falten más habitualmente en el paciente es cierto pero donde nunca pueden faltar es en el profesional sanitario nunca pueden faltar por definición ese nivel verbal cognitivo luego laín habla también de una dimensión gestual no solamente se comunica con la palabra con la que nos explica se comunica también con los gestos es decir con el modo y con las actitudes en las que alguien se sitúa delante de otra persona todos sabemos perfectamente cuando estamos ante una persona que nos respeta y una persona que nos desprecia todos percibimos sin necesidad de exponer una sola palabra cuando estamos delante de alguien que nos quiere atender o de alguien que simplemente nos quiere despachar todos lo sabemos todos sabemos cuando estamos delante de una persona que aprecia lo que le decimos y una persona que simplemente aguanta lo que le decimos todos sabemos perfectamente cuando estamos ante alguien con el que nos sentimos a gusto y confiados y alguien con el que nos sentimos inquietos un poco violentos bien este es un nivel gestual imprescindible en el comunicarse sin el cual no se puede establecer ninguna relación humana y subjetiva únicamente podemos establecer relaciones profesionales estrictas que pueden ser muy útiles y eficaces efectivamente pero que quizá para el ámbito de la medicina son las menos eficaces bien y luego hay un tercer nivel del que habla la BIN que es el nivel emocional que es el nivel empático el nivel empático ese nivel emocional supone no simplemente que uno se explica y recibe y entiende ni siquiera simplemente que uno está dispuesto gestual y actitudinalmente a situarse ante otra persona y otorgarle el respeto y el crédito que exige su dignidad sino que además está dispuesto a implicarse personalmente en aquello que la persona es y en aquello que la persona dice es decir eso es algo que me importa no que sucede como si me importara sino es algo que realmente me importa me importa y todos sabemos también perfectamente cuando ante una persona y ante lo que le dice una persona y ante lo que le sucede a una persona nos importa o no nos importa importar por tanto para la una relación médico-paciente que nos establece desde un nivel cognitivo profundo desde un nivel gestual de lo que se llama la simpatía no la simpatía en el sentido más sino de conexión y en un nivel empático de compasión es una relación fracasada es una relación pervertida es una relación que no puede funcionar nunca que solo genera conflictividad incomunicación bien por tanto establecerse comunicarse comunicarse la incontinua diciendo que esta relación comunicativa que se establece en el ámbito del médico-paciente es una relación que tiene como tres aparte de que de estos niveles a los que he aludido tiene como tres grandes virtualidades es decir se desarrolla en esos tres niveles y al mismo tiempo genera como tres grandes ámbitos en primer lugar es una relación de consejo y Lein dice que el consejo no es decirle a uno lo que tiene que hacer el consejo es decirle a uno piensa piensa que es lo que te sucede y mira a ver si es esto lo que te conviene pero sin pensar no hay consejo el consejo no es largar pequeñas fórmulas enlatadas que determinan tópicos o refranes ni siquiera porque Lein también deja entrever que todas las fórmulas de la medicina todos los protocolos no son más que productos enlatados para salir del paso sin que no respetar la identidad de un sujeto exige respetar su libertad exige que su decisión y el principio de autonomía realiza pero exige sobre todo obligarle a pensar obligarle a pensar no darle instrucciones ni recetas sino obligarle a pensar si no se piensa el consejo se convierte en una instrucción o se convierte en una orden solamente cuando el sujeto que la recibe piensa es cuando el consejo se convierte en algo que uno puede asumir como propio y lo contrario siempre proviene de la heteronomía siempre es otro el que me ha dicho siempre es el médico el que me ha dicho el médico puede haberte dicho pero si no ha habido una reflexión previa entonces relación de consejo también dice Lain que tiene que ser una relación educativa ¿qué entiende una relación educativa? es la relación es la relación de maestro a discípulo claro que el maestro tiene ciencia claro que el maestro tiene experiencia claro que el maestro tiene recorrido pero el discípulo no es una oveja el discípulo no es simplemente un elemento al que hay que amaestrar no es amaestrar de lo que se trata dice Lain la relación médico-paciente no es la relación que tiene un botánico con la planta que está clasificando para ponerla en este sitio no es de un entomólogo que coge aquí y clasifica a este insecto en este tipo de los artrópodos no se trata de clasificar la enfermedad sino que el maestro y el discípulo significa que hay una relación de empatía y por tanto al mismo tiempo hay un querer saber y un querer comunicar y un relacionarse un deliberar mutuamente entre maestro y discípulo es decir las cuestiones es que alguien plantea ayudan incluso al maestro a darse cuenta de cómo debe explicar e incluso a repensar muchas veces las cosas que parecían muy claras es decir es una relación biunívoca no solamente por eso es imprescindible saber escuchar escuchar en silencio saber comunicar y deliberar ya me lo temía esto igual pero luego también dice Lain y termino es una relación es una relación profesional es una relación académica es una relación de asistencia por tanto no es una simple amistad ni es un simple pupilato es verdad que hay una ciencia por el medio hay una patología por delante y hay unos medios técnicos y un tratamiento que hay que poner en marcha esto es así por tanto dice Lain que ser consciente hacer consciente de lo que uno tiene e implicarse en aquello que uno tiene que es el paciente es una tarea del médico a través de la cual el paciente accederá a la salud accederá a asumir el tratamiento que le lleva a la salud dice Lain como un hábito esto a mí me sorprendió mucho porque Lain dice que la salud es un hábito psicosomático es decir acceder los tratamientos que simplemente se cumplen porque se han prescrito tienen un nivel de eficacia mucho menor que el tratamiento que se asume porque realmente se cree en él esto bueno como termino aunque te parece increíble no estoy más que empezando pero como termino termino bien terminaría diciendo la relación médico-paciente tiene que ser o tiene que establecerse como un nosotros un nosotros un nosotros ya sé que todo esto puede resultar algo utópico idealista ya sé que yo hablo simplemente desde la teoría desde la reflexión del que estudia ya sé que la realidad es la realidad como sucede casi siempre pero al menos el ámbito de la utopía y el ámbito ideal sirve cuando menos como aspiración como aspiración luego claro ya están pues las rebajas vitales para que uno ponga listo donde pueda pero como aspiración sí considero indispensable esto la relación la isla llaman la nación diádica tiene que ser un nosotros es decir yo estoy contigo en esto yo estoy contigo en esto o sea es una coejecución yo estoy implicado en esto implicado y para que me hubiera gustado hablar un poco más de la empatía pero para que realmente pueda ser una relación empática y para que realmente yo pueda implicarme en esto tiene que ser también una relación basada en valores y en sentido esto me hubiera gustado explicarlo un poco más quiero decir que es muy difícil establecer una relación subjetiva interpersonal con alguien si no se establece sobre sobre unas cuestiones de sentido esto lo decía mucho Víctor Franco es decir el sentido la capacidad de dar sentido a lo que uno hace a lo que uno oye a lo que uno dice a lo que uno prescribe dar sentido y no solo un sentido tecnológico sino un sentido vital si esto no se puede establecer una relación personal solo se puede establecer verdaderamente a fondo en profundidad desde un planteamiento trascendente o sea no simplemente localista no simplemente momentáneo no simplemente esporádico no simplemente superficial no simplemente profesional sino trascendente las personas solo pueden conectar en la trascendencia no pueden conectarlo con cuestiones puramente superficiales y para eso el médico tiene primero que haber reflexionado sobre el sentido sobre el sentido de su profesión sobre el sentido del paciente sobre el sentido de la enfermedad y al mismo tiempo tiene que dialogar con el paciente sobre el sentido de lo que sucede de lo que le pasa de su situación actual y de lo que va a venir darles sentido cuando las cosas se perciben y las relaciones se establecen desde el sentido entonces se asume mucho más fácilmente todo en otra ocasión en otra ocasión sigo más adelante gracias pero más que quizá me haya ascendido demasiado sobre la primera parte y no sobre la segunda y que ni siquiera la haya terminado pero seguro que habrá otra ocasión en la que me invito para continuar Seguro Gracias por la atención Bueno, gracias profesor Palabra La verdad que no es agradable y es difícil tener que cortar a alguien así ¿no? Cuesta Bueno Disculpa No, no cuesta no es fácil ¿no? Vamos a pasar a que puedan preguntar o hablar sobre alguno de los puntos que ha tratado el profesor Talavera y también desde los hospitales que entran por videoconferencia si tienen alguna pregunta pues por favor que lo digan y así les damos paso ¿Alguien quiere? ¿Sí? Bueno por supuesto agradecerte y decirte que aunque te quedes a medias a mí siempre me convences Muchas gracias Pedro Yo engancho con lo último que has dicho de estoy contigo el médico de esa relación de valores de trascendencia pero a lo largo de tu exposición has nombrado a un arquetipo televisivo que a mí me llama mucho la atención que es House entonces un personaje como este que lo que defiende es yo no quiero ver al paciente porque es un elemento de distorsión y si lo veo me equivoco como me pregunto yo y que piensas tú sobre el éxito que ha tenido entre el público que realmente por un lado nos pide una relación de valores y por otro admira a House o incluso entre los profesionales ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno a mí también reconozco que House el personaje como tal es un personaje que me atrae enormemente porque creo que representa el paradigma de la posmodernidad en medicina ¿Qué significa el paradigma de la posmodernidad en medicina? Significa por un lado es tal que los valores es decir ese tipo de creencias que fundamentan la identidad de una persona no son más que incrustaciones que a uno se le han metido en función del ambiente en el que vive o en función de la imagen que pretende dar o en función de la familia en la que ha crecido o en función de la escuela en la que ha ido pero que no tienen ninguna realidad objetiva esto es algo que lo único que hace como tú muy bien has dicho es distorsionar la percepción de lo que el sujeto es ¿Qué es el sujeto? El sujeto no es más que un ente biológico que puede ser sometido a cualquiera de las pruebas bioquímicas que se le pueda hacer para determinar lo que realmente es y lo que realmente pasa eso conecta con el paradigma del médico científico es decir la idea del médico humanista que quizá es la que tratáis de defender desde los comités de ética es decir reivindicar otra vez la dimensión humana del médico es una imagen como de un médico de segunda categoría es decir es un médico que bien tiene ciertas inquietudes le gusta leerse reflexiona sobre el sentido de la vida sobre el sentido de la medicina sobre la evolución sobre tal pero digamos que es alguien que le gusta más bien leer sin embargo el paradigma de médico el que un estudiante de una facultad de medicina tiene hoy es el paradigma de médico que lo que le gusta es investigar es decir realmente sentirte un verdadero profesional en la sociedad actual es ser capaz de operar con los artilugios más sofisticados que la tecnología pone a tu disposición para acabar llegando al fondo de lo que es el ser humano que no es más que un sujeto biológico entonces dominar todas esas fuerzas de la biología es algo que claro llama la atención y genera las expectativas del que realmente se cree un auténtico médico el médico es realmente la plenitud del médico hoy día es la de considerarse un científico y un científico es alguien que opera con la tecnología y por tanto que elimina de su ámbito todo lo que se presupone como valores porque los valores no son más que cuestiones artificiales que el multiculturalismo ha destruido tan valioso es pues no sé para una tribu realizar determinadas prácticas que para nosotros pues que hemos evolucionado de otra manera defender otras pero defenderlas es un síntoma un poco de ser un reaccionario defender valores decir que hay límites establecer barreras saber que hay cuestiones que se puede pero no se debe el deber el deber ser es algo poco propio de quien tiene pues dimensiones poco modernas o poco postmodernas en ese sentido claro House representaba por otra parte el paradigma de lo políticamente incorrecto que es digamos el que representa el máximo atractivo de la medicina romper barreras no me dejan hacer esto por qué no se puede investigar con esto por qué no por qué por qué el por qué no el establecer barreras es siempre algo reaccionario el romperlas romper reglas romper protocolos romper esto es siempre algo que supone progreso avance por tanto genera personalidades atractivas el que dice no siempre es alguien desagradable y normalmente conectado con valores de la caverna el que dice por qué no es siempre alguien admirado es siempre alguien osado es siempre alguien que puede llegar a tener un reconocimiento y a aportar cosas a la humanidad esta es mi posición por favor sí amparo sí adelante sí buenos días desde el hospital divinaroz muchas gracias doctor talavera nos ha gustado muchísimo su comunicación y no es una pregunta solo es una pequeña reflexión sobre estos principios que ha remarcado de la autonomía por favor sí sí bueno darle la enhorabuena porque ha sido una comunicación que nos ha gratificado muchísimo y nada más una pequeña reflexión sobre esas turbulencias que remarca son realmente difíciles porque ese principio de beneficencia lo que genera normalmente es mucha confianza es una relación de confianza y actualmente con todas las nuevas tecnologías con toda la nueva autonomía que el paciente pueda tener nos encontramos con las diferencias que resulta difícil poner en práctica porque nosotros tampoco los profesionales no tenemos los grados de humildad para aceptar que tenemos que estar continuamente formándonos no solo a un nivel técnico sino también a un nivel mucho más humano como usted remarcaba de tener ese cognitivo más aceptado más al nivel del paciente y claro igual que ha quedado que no sé si usted tenía que hablar de las relaciones interprofesionales nos vemos un poco en una vorágine de muchísimas dificultades a la hora de poder realizar un trabajo con calidad no sé solamente remarcar eso que esta teoría como usted indica esta filosofía es muy buena pero a la hora de la práctica creo que nosotros nos falta nos falta una gran humildad para poder estar en un nivel mucho más adecuado nos quedamos muy metidos en lo que es el avance tecnológico y en nuestro propio ego que muchas veces no nos permite ver con claridad la dificultad que tenemos de realizar una calidad asistencial eficiente con eficacia muchas gracias si muchas gracias creo que he entendido me parece que no sé si ha oído bien en el fondo por lo que yo he entendido habla de las dificultades reales que existen en la relación médico-paciente de los problemas de violencia que en muchas ocasiones surgen en ese ámbito de las dificultades que existen para adquirir ese tipo de herramientas y para ponerlas en práctica pues cuando no es fácil ponerlas en práctica que supongo que es la mayor parte de las veces bien la figura del paciente difícil es alguien o es es algo que está bastante estudiado también en los estudios que he leído y a los que aludí en el principio creo que está entre el 35 y el 40% de los pacientes considerados difíciles en la relación clínica normal médico-paciente normalmente suelen atribuir sus intemperancias en fin pues la tensión que se puede generar en la entrevista etcétera suelen atribuirlos a la incomunicación en otras ocasiones me parece que también está atribuido a pruebas diagnósticas reiteradas o excesivas al que no acaba de tener un diagnóstico claro al que se cambia de diagnóstico es decir hay una serie de causas por las cuales un paciente pasa de ser un paciente pues quizá no cómodo a ser un paciente difícil el nivel por tanto de incomunicación está siempre presente en un altísimo porcentaje de los casos traducido es decir no me entienden no me dejan hablar no saben lo que me pasa podríamos resumirlo en estas en estas situaciones bien hay alguna posibilidad de solucionar esto no es fácil lo que dicen las estadísticas es que cuando un paciente adquiere ya este grado adquiere el grado de paciente difícil es muy difícil revertir ya esa situación ya no solo que la situación resulte incómoda sino que ya uno se ha enquistado ahí y no es fácil retroceder hacia una situación diferente pero esto pasa también en cualquier otro sector de la vida los que somos profesores pues tenemos alumnos difíciles son alumnos con los que uno pues tiene que convivir a lo largo del curso gente que protesta que incomoda en clase que interrumpe permanentemente que viene a una tutoría con una actitud desafiante y por tanto no es fácil por tanto en este caso yo creo que además de las habilidades propias que tiene que desarrollar el sanitario en todo ese ámbito que yo he descrito además claro hay que tener unas herramientas propias en el trato con personas difíciles o en el trato con personas que no establecen un nivel de comunicación racional y emocionalmente normal equilibrado y en ese sentido leí que hay bueno hace ya bastantes años se crearon en Estados Unidos los grupos que son bastante conocidos para transmitir experiencias entre médicos de hecho allí hablan de la importancia que existe o de la importancia que reviste el que también los médicos compartan sus propias experiencias esta era la segunda parte a la que quería aludir en qué pasa con la comunicación entre los profesionales de la medicina o sea es que es imprescindible al menos los estudios que yo he leído es absolutamente imprescindible que los médicos transmitan experiencias es imprescindible que generen grupos y que analicen el porqué de sus ansiedades en determinados ámbitos qué sucede con este tipo de pacientes por qué las relaciones en determinados ámbitos no se desarrollan con cierta fluidez o sea si no hay un intercambio de ciencias si no hay foros específicamente organizados e institucionalizados para que los médicos puedan empezar también a investirse de ese tipo de herramientas entonces claro el profesional de la medicina se puede encontrar absolutamente solo y sin armas para afrontar una situación de este calibre y entiendo que eso pueda generar un nivel de ansiedad y de estrés altísimo o que incluso a uno le lleve a plantearse abandonar el ejercicio de la medicina buenos días bueno lo primero felicitarle don Pedro es un empate de volver a escuchar y ansiosa por oír la segunda parte de su ponencia yo quería me quedo con dos cosas que además me alegro que ha dicho mucho que es la importancia de la ética narrativa de la narración de ver que hay detrás de esa persona sobre todo todos los que ejercemos en el ámbito de la atención primaria creo que tenemos la suerte de poder estar porque sí que conocemos al paciente sí que somos su médico su pediatra sí que es nuestro paciente al menos durante bastante tiempo y sí que nos considera con lo tal pero cuando entras ahí es cuando los conoces cuando te intercambias recetas de cocina con las madres con las abuelas bueno pues no es superfluo es lo mismo que recetar una oxicilina y a veces más eficaz y también bueno esa es una parte de la corresponsabilidad creo que todo se resume en la corresponsabilidad ni asimetría ni dejar al paciente yo aquí le vomito la información hasta incluso puedo vomitarse la clara pero ustedes se apareen ustedes siguen no es decir esa corresponsabilidad es acompañar al paciente entonces son las dos cosas que más claras me quedo y como apostilla y porque no hay tiempo respecto a lo que se habla de House yo creo que House es la serie que a todo el mundo le gusta pero es el médico que nadie quiere y eso tú lo preguntas en los foros de la peluquería del supermercado y si les gustaba la serie les gustaba el médico pero tú quieres un médico como House no esa es la bueno pues nada gracias si, si, si en ese terreno comparto contigo efectivamente que es un modelo de médico que nadie quiere tener porque en el fondo todos queremos establecer una relación personal con alguien que tiene una incidencia ya no solo en el ámbito de nuestra salud sino cualquiera que tiene una incidencia determinada en nuestra vida personal no queremos que sea simplemente alguien que resuelva nuestro problema ni siquiera cuando llegamos a un servicio de atención al cliente telefónico queremos que nos responda una máquina cuando vamos a preguntar alguna cuestión en la ventanilla no queremos que no queremos establecer una relación personal porque porque estamos hechos para establecer relaciones personales no estamos hechos simplemente para que se nos resuelvan problemas entonces claro en el ámbito de la medicina eso digamos que es radical es algo que se establece desde una perspectiva la más radical la más profunda posible por tanto claro el nivel de implicación de lo que ha dicho personalidad y corresponsabilidad claro es todavía más radical que cualquier otro ámbito que sea simplemente dar un follete una instancia o una información o sea que comparto totalmente lo que has dicho una última pregunta por el final profesor Calavera aquí los del final que venimos del CBA Valencia-Torpeser le felicito acaba de hablar Cristina yo quisiera sin ánimo de ser excesivamente reivindicativa hablar de enfermeras de enfermeras y de enfermeros ¿por qué? porque esto es biológica y calidad y se está hablando de calidad asistencial y bueno no damos nosotros igual calidad no podemos seguir lo que decía laís yo pienso que el vínculo si alguien realmente en las profesiones sanitarias establece un vínculo personal que tiene una dimensión gestual se implica empatiza vive y ama es entonces seguro que usted nos englobaba pero es que solamente oía médico y me encanta pero es que soy enfermera y también lo quiero entonces creo que debemos dar la importancia que realmente tiene nuestra profesión y ponerla en valor y nombrarla porque las cosas si no se las nombra no existen entonces sí calidad asistencial de médicos de enfermeras de auxiliares de enfermer y ya pero eso las enfermeras y los enfermeros pues tienes toda la razón y es más pienso que de todos los niveles que he mencionado aquí quizá el protagonista o la protagonista más importante en este ámbito es la enfermera o el enfermero porque es el que muy probablemente tenga una relación más directa estrecha permanente y continua con el paciente quizá la relación que se establece sea diferente pero los elementos sobre los que se establece son los mismos y acuso o sea acuso el reproche lo asumo y te aseguro que no, no no lo digo en el sentido pero pero sí te aseguro que a partir de ahora voy a incluir también expresamente ese ámbito en el desarrollo de mis ponencias bueno muchas gracias a todos creo que ya es hora de yo me he quedado con una pregunta ahí pero la voy a hacer después o si no no nos tomamos el café bueno yo creo que aparte de agradecer al profesor Talavera todas las preguntas que se han podido realizar dado el tiempo y lo único por el final para que no se quede esto aquí lo que ha comentado la compañera en fin creo que claro mucha literatura que hay hablaba del médico relación médico paciente pero si nos vamos a literatura más actual ya encontramos relación clínica al hablar de relación clínica incluye a todos los profesionales sanitarios estamos metidos dentro del saco todos depende qué literatura es la voz buenos días de nuevo siguiendo el programa vamos a dar comienzo a la ponencia que lleva por título la información asistencial en la relación con el paciente tras la exposición y como ya es habitual vamos a dejar el tiempo para realizar una rueda de preguntas esta ponencia se va a estructurar en dos partes la primera de ellas será impartida por la doctora Mercedes Correoso presidenta como todos saben del comité de bioética de este departamento máster en bioética a medida de familia y licenciada en derecho en esta parte se hace un recorrido teórico por los conceptos básicos de la información asistencial con la finalidad de recordarlos y facilitar la comprensión del trabajo que se presenta a continuación la segunda parte va a correr a cargo de la doctora Ángela Romeo también miembro del comité de bioética asistencial de este departamento máster en bioética médico de familia y jefa de negociado de vigilancia epidemiológica en el centro de salud pública de Castellón en esta segunda parte se expondrán los resultados de un estudio que se ha realizado sobre el tema que nos concierne para pulsar el nivel de conocimientos sobre la información sanitaria de la población en general así como para conocer las opiniones sobre cuestiones como confidencialidad o satisfacción con el sistema sanitario tanto de pacientes y usuarios como de trabajadores del mismo sin más creámbulos vamos a iniciar la exposición y doy paso a la doctora Correoso bueno pues ahora de uno yo me voy a conseguir una licencia y es que como somos todos amigos hoy es el cumpleaños de la doctora Correoso y la licencia bueno vamos a hablar en el tiempo que tenemos por delante de la información de las experiencias vamos a hablar la felicitación a María Ángeles la habéis oído vamos a hablar en el tiempo que tenemos por delante de la relación de la información en la asistencia sanitaria y lo vamos a hacer en el contexto como todos sabéis de las aportaciones de la bioética a la calidad asistencial y ya se ha dicho esta mañana en varias ocasiones que la calidad en la atención sanitaria no es un término absoluto sino que tiene diferentes enfoques dependiendo de quien la valore si son gestores somos los pacientes o los profesionales sanitarios y de ahí el término este de calidad percibida y yendo hacia lo que vamos ahora que es lo de calidad total pero lo que no cabe la menor duda es que en el ámbito de la salud hay perdóname que estoy esperando es que si no no me ven en el ámbito de la salud hay dos parámetros que siempre se van y van a ser el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos que tengamos y que apliquemos a la hora de resolver cualquier problema de salud y por otro lado el otro parámetro que es el que hoy nos importa del que se ocupa la bioética y el que a mí personalmente me parece imprescindible es el cuidado que tengamos con la protección de los derechos del paciente es decir el nivel de protección de los derechos del paciente que se tenga en el ámbito sanitario esto de los derechos del paciente nos suena a todos y sobre todo nos suena porque en cualquier normativa sanitaria se hace alusión a la importancia de los mismos pero esto ha sido una consecución que no ha venido de la noche a la mañana sino que ha sido un logro histórico progresivo y a veces costoso yo diría yo creo que todos nos atreveríamos a decir que los derechos del paciente exactamente igual que cualquier otro derecho arrancan con el reconocimiento de los derechos humanos cuando se cuando se reivindica y por fin se reconoce esa primera generación de derechos humanos yo entiendo que detrás de esta petición y de esta reivindicación había dos peticiones fundamentales una que se reconociese la dignidad del ser humano que se reconociese y que se respetase la dignidad de las personas y otra que era liberar un poco al ciudadano de ese poder absolutista de los monarcas y de esa injerencia de los monarcas absolutistas y de esa injerencia en su vida privada pues bien es verdad que los derechos del paciente como todos los demás derechos sociales van a arrancar de ahí pero también es verdad que lo ha dicho también el profesor Talavera de alguna manera en su ponencia que los derechos del paciente no han seguido un camino exactamente paralelo al que seguían el resto de derechos y me explico mientras que los ciudadanos iban adquiriendo una libertad progresiva esa separación del poder del Estado y esa capacidad de gestionar su propia vida que les concedía el reconocimiento de esos derechos el paciente seguía entrando al ámbito sanitario y allí de alguna manera estaba sometido vamos a decirlo entre comillas al poder absolutista del médico y lo de médico absolutista lo digo con cariño como si yo mismo fuese médico entonces cuando esto ha hecho que durante muchos años estuviésemos viviendo es decir mientras el resto de la sociedad ya gestionaba muchas cosas en base a esa libertad nosotros seguíamos viviendo en lo que se ha conocido como modelo paternalista en este modelo en lo que respecta a la información que es lo que vamos a tratar la información no tenía mucho sentido porque era el médico el que iba a tomar decisiones por nosotros lo hacía con toda la buena intención lo hacía lo mejor que podía y lo mejor que sabía y lo mejor que entendía pero era todo por el paciente sin contar con el paciente como hemos dicho anteriormente posteriormente también lo ha dicho el profesor Calavera pasamos a otro modelo un modelo horizontal en el que sí que va a tener sentido la información pero en el que posiblemente y en opinión de muchos se desvirtúa esta recogida de información porque es el médico informa porque tiene un conocimiento técnico tecnológico y científico el paciente recibe y sin consensuar elige y a veces elige de manera equivocada fuera de lo que se le oferta digo de manera equivocada para el profesional no para para el paciente de tal manera que hay quien entiende que podría valer lo que pone el cómic ¿no? qué tipo de enfermedad quiere usted que le dé buena, mala regular al final lo que tratamos es de llegar a esto ¿no? de tratar a un modelo vamos a llamarlo modelo deliberativo pero es un modelo en el que el paciente y el médico y ahora sí que quiero conectar con las últimas palabras del profesor Calavera en el que se tenga en cuenta que yo estoy aquí por ti que estoy a tu favor y que vamos de una manera conjunta y consensuada a tratar de encontrar la mejor solución para ti dentro del contexto de la mejor comunicación pero bueno al final yo quería decir que lo que voy a hacer es un recorrido teórico para que luego se entienda lo que yo entiendo que es la parte sustanciosa de esta ponencia que es la que va a explicar María Ángeles ¿no? porque veréis que es bonita y que ahí habéis opinado muchos de los que estáis aquí y que vamos a hablar de información he querido ponernos la definición que la propia ley hace de la información ¿no? fijaos que es amplia todo dato cualquiera que sea su forma cualquiera que sea su clase o su tipo que nos va a permitir o que va a permitir adquirir ampliar conocimientos sobre el estado de salud de una persona o también sobre la manera de preservarla de cuidarla mejorarla y recuperarla pero bueno la información tenemos que partir de la base de que es un deber del médico y un derecho del paciente y desde ya esto no se nos puede olvidar y la diferencia entre que sea un deber y que sea un derecho es muy importante porque al ser un deber de Elena de Paz que está por ahí cuando digo médico de verdad digo enfermera digo cualquier personal sanitario ¿vale? es un defecto de forma y lo corregiremos pero quiero que quede claro que me refiero a todos lo que pasa que en este caso justamente la ley habla de médico pero yo lo hago extensivo pero bueno hablaba de que es un deber y al ser un deber no puede renunciar a él es decir tenemos la obligación ética y la obligación legal de informar no podemos renunciar a esto es verdad que como todo deber tiene algún límite y la ley nos reconoce una cosa que se llama seguramente os suena estado de necesidad terapéutica que esto lo que dice es que si tú piensas que cuando tú le des información al paciente con esa información vas a empeorar su estado ay Elena estabas ahí mira vas allá su estado de salud pues entonces puedes no darle esa información puedes liberarle sin su consentimiento de la obligación que tienes de informar pero claro esto no es un deseo arbitrario del que tiene que informar esto es algo que tiene que ser razonable que tiene que ser razonado que tiene que quedar escrito en la historia clínica y además que cuando pase ese estado de peligro real para el paciente de que tú le informes pues vas a tener la obligación de informarle además si hay familiares o allegados o aquel a que la ley le corresponda legalmente hay que informarle por otra parte al ser un derecho del paciente pasa lo contrario es decir el paciente sí que puede renunciar a su derecho a ser informado y también tiene límites en el límite de salud lógicamente o de intereses del mismo o de terceras personas o de la colectividad pero yo creo que la idea es un deber del médico un derecho del paciente el médico no puede renunciar a él el paciente sí entonces yo creo que al hablar de información lo importante es responder a estas preguntas primero quién debe informar segundo a quién tenemos que informar cómo debemos dar la información y realmente para qué sirve que demos información bueno pues en cuanto a quién debe informar antes lo he dicho un poquito la ley habla del médico responsable y esto en un principio fue un tema de confusión porque en los servicios públicos al trabajarse en equipo el médico responsable se difumina un poquito estoy libre de guardia pero en realidad si uno sigue leyendo lo que dice es que tiene que informar cualquiera que esté haciéndose cargo en un determinado momento del proceso asistencial y todos tenemos que informar Elena hasta las enfermeras en función de sus competencias y de sus funciones es decir cada uno tenemos que informar de lo nuestro luego quizá el proceso informativo global que está un poquito más amplio y más complejo sí que forma parte del médico responsable bien ¿a quién debemos informar? pues la ley es clara tenemos que informar al paciente y se puede informar única y exclusivamente al paciente y sólo si el paciente lo autoriza ya sea de una manera tácita de una manera explícita pues entonces tendremos podremos informar a cualquier otro bien en este punto yo a veces hablando con compañeros me han dicho hombre no yo trabajo con un servicio de urgencias y yo sí que cumplo estrictamente esto porque cuando alguien me pregunta por el paciente digo no 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 después que les informe él y yo digo bueno vivimos en un país en que la familia es muy importante la red familiar y social incluso de amigos entonces tampoco cuesta nada cuando entre un paciente decirle mi usted y su familia está ahí fuera si quiere que les informe o a quién quiere que informe es decir igual debemos acostumbrarnos a empezar haciéndoles esta pregunta ¿no? bien aquí pone que el paciente debe ser informado incluso en caso de incapacidad la idea es que hay que informar a todos los pacientes menores de edad aunque tengan algún tipo de discapacidad hay que informarles a todos cada uno de acuerdo a la capacidad que tiene y luego suplementaremos la información con sus representantes legales si hace falta es decir tenemos que separar la idea del consentimiento informado que a veces hay determinadas personas que no pueden prestarlo pero la información hay que darla a todos ¿cómo debe ser esta información? pues la información que también se ha tocado por parte del profesor Talavera bueno en lo que a nosotros respecta la mayoría de las veces la damos verbalmente verbalmente y si queda reflejado en la historia clínica el proceso mucho mejor y debe comprender siempre la finalidad de lo que vamos a hacer la naturaleza de lo que vamos a hacer los riesgos y las consecuencias esto a veces en actuaciones poco complejas pues se facilita mucho se acota mucho y la información ha de ser verdadera es decir no podemos mentir podemos como nos permitía la ley en el caso de antes de no informar omitir en determinados casos pero de luego lo que no podemos es mentir tiene que ser comprensible para el que va a recibirla y adecuándola a las circunstancias personales sociales he puesto aquí para que se entienda esto lo que quiero decir es que al final cuando hagamos información estamos inversos en un proceso de comunicación y este proceso de comunicación tiene un emisor tiene un receptor o varios y en ese proceso puede haber interferencias entonces hay factores que debemos tener en cuenta no es lo mismo hablarle a una persona adolescente que a un niño que a una persona mayor no es lo mismo hablar a una persona con determinada formación que con otra aunque yo soy de las que defiendo que cuando una persona está sometida a una situación de estrés por un problema de salud o por un impacto de enfermedad pues a veces el nivel cultural se difumina también es decir damos por hecho que tienen que saberlo y a lo mejor no incluso estoy recordándome ahora de cuando algún sanitario acompaña a sus familiares bueno y luego hay factores objetivos como urgencia del caso o la necesidad de tratamiento en fin ¿cuál es la finalidad de que informemos? ¿para qué informamos? pues para que el paciente pueda tomar decisiones es decir para que pueda por lo menos colaborar en la gestión de sus asuntos en su proceso de salud o enfermedad como veis en el modelo paternalista no tenía ningún sentido informar porque no íbamos a decidir nada pero si nosotros queremos y debemos decidir porque mejora el proceso de salud que se colabore en él y porque hay procesos en los que es absolutamente imposible que te pasen desapercibidos como te pones tu quimioterapia aunque sea un niño y no le vas a explicar lo que le va a pasar y los efectos secundarios que va a tener es impensable esto entonces la finalidad que tenemos es que el paciente comprenda y que tenga un elemento imprescindible para poder tomar decisiones en su proceso de salud entonces la decisión la decisión básica para decir si si acepto si quiero es lo que conocemos como consentimiento informado que no siempre tiene que estar escrito es decir cada vez que yo acepto que se me haga cualquier acto médico o cualquier acto de enfermería o cualquier acto sanitario yo estoy consentiendo y eso es consentimiento pero en determinadas cuestiones que son un poquito más complejas y que la ley especifica como pueden ser intervenciones quirúrgicas o procedimientos que supongan un riesgo ahí se tiene que hacer por escrito y esto es lo que se conoce como documento de consentimiento informado que se tratará después el consentimiento igual que la decisión que no le he dicho antes de no ser informado se puede revocar en cualquier momento es decir en cualquier momento yo puedo decir que no me informe y al día siguiente pensármelo mejor y decir que sí esto es lo que debe contener un documento de consentimiento informado pero no lo he puesto para que veáis lo que debe tener sino para que recordéis lo que debemos hacer es decir no es que el documento tenga usted ha comprendido adecuadamente sino que debemos preocuparnos de que él haya comprendido o ella haya comprendido adecuadamente de usted ha aclarado todas sus dudas yo declaro que he aclarado todas mis dudas no hay que aclararlas pero esto se tocará después bueno os he puesto lo del alta médica Amparo me acaba de decir que me quedan tres minutos y lo que quiero recordaros para luego la encuesta es que el informe de alta es un informe que es un derecho también es un derecho el paciente tiene el derecho a recibir el informe en el que se le ponga todo el proceso y no solamente el proceso sino que se le van a poner las recomendaciones terapéuticas que se le hacen muchos médicos siguen pensando que el paciente es un mensajero para llevar ese documento a otro sitio y luego con respecto a lo del consentimiento decía antes que cuando tengo un proceso informativo y cuando yo lo doy cuando yo lo recibo es para la ayuda en la toma de decisiones es imprescindible una buena información para poder tomar una decisión correcta pero no es el único elemento necesario es decir para tomar decisiones yo necesito una buena información necesito hacerlo libremente no vale que alguien me empuje o que me coaccione para hacerlo modelo paternalista y necesito además ser competente tener capacidad para decidir lo que estoy decidiendo y ahí entra pues que cuando tengamos que hacer algún procedimiento el consentimiento informado no la información que hay que dársela a todos de acuerdo a sus características el consentimiento informado a veces hay que lo tienen que dar terceros o tiene que ser suplementado por terceros entonces yo voy a hacer un resumen cuando tendríamos que pedir el consentimiento a terceros pues si están incapacitados judicialmente le daríamos la información a él y al representante legal pero el consentimiento lo firmaría el representante legal si se trata de personas que no están incapacitadas judicialmente pero que en ese momento el médico responsable y en este caso sí que es el médico responsable tiene que decidir si está capacitado para entender lo que va a consentir las consecuencias de lo que va a consentir las alternativas de no o las consecuencias de no hacerlo y las posibles alternativas en este caso tampoco podría prestar el consentimiento y serían sus allegados o representantes legales y por encima de cualquier allegado de cualquier representante legal de cónyuge de hijos y de todos si el paciente por escrito o de manera indubitativa ha dejado que su representante legal sea otra persona aunque sea ajena a su familia esto es lo que prima esto es por ejemplo en las voluntades anticipadas se hace pero se puede hacer en cualquier parte del proceso asistencial yo puedo decir que cuando alguien tenga que cuando yo no pueda tomar decisiones o que la información o no que sea que se le transmite a un tercero y no tiene que ser un familiar es decir familiar será si no existe dicho esto y luego la parte del menor y con esto sí que termino que sería la otra tercer pilar que no podría el tercer supuesto que no podría consentir por sí mismo os lo he puesto aunque no es el tema de hoy del consentimiento porque hay una modificación de la ley de autonomía del paciente entonces es conveniente que le echéis un vistazo a la parte del consentimiento del menor porque con la reforma de la ley de protección de la infancia y la adolescencia esto ha cambiado un poquito y veréis que se vuelve se introduce el término de madurez en la legislación y que se intenta cada vez tener más en cuenta al menor incluso en la medida de lo posible naturalmente se intenta facilitar que tomen decisiones en sus cuestiones personales y también incluso que consientan en casos de discapacitados luego hay cambios también por ejemplo en casos que antes no había podían firmar ellos el consentimiento como es el del aborto en menores pues ahora son los tutores legales simplemente como vamos más de tiempo yo creo que la parte importante es la que sigue os lo quiero recordar para que luego lo mires en fin como conclusiones y ahora sí ya para terminar recordar que la dignidad de la persona el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad deben orientar toda la actividad encaminada a obtener utilizar archivar custodiar y transmitir muy importante la confidencialidad la información una buena información es imprescindible para un buen proceso asistencial y no se puede hablar de calidad sin esto la información debe ser verdadera completa y adecuada a cada paciente el paciente puede renunciar a su derecho a ser informado el médico no puede renunciar a su deber el titular de la información es el paciente y a él hay que informarle aunque en caso de menores o incapaces se informe también a tutores legales es conveniente que se dediquen sería muy conveniente que se dedicase más tiempo a informar al paciente y sería muy importante poder habilitar espacios adecuados para llevar a cabo el proceso informativo de una manera tranquila y presentando la intimidad del paciente todos seguros que tenemos en la cabeza algún momento de información en pasillos todo paciente usuario tiene derecho a negarse al tratamiento excepto en los casos que os he comentado y todos los profesionales tienen el deber de cumplimentar la información asistencial habría por lo tanto que se ha dicho a lo largo de la mañana que potenciar la formación del personal sanitario en técnicas de comunicación esto es la diapositiva última he intentado haceros un escaneo de unas cuantas noticias que han salido en los últimos dos meses en un diario en redacción médica y bueno a mí no me gusta impactar con leyes ni asustar a nadie pero yo como tengo tanto interés en la información quiero decir para mí es un imperativo ético por encima de todo pero que sepáis que a la ley también le importa esos son casos reales de los dos últimos meses condena por falta de información en tratamientos alternativos la falta de información supuso una negligencia y bueno es un ejemplo a mí me interesa más la ética que la ley pero para que lo sepáis muchas gracias y doy paso a la manquilla hola buenos días a todos aunque nos hemos saludado ya hasta el inicio bueno yo creo que después de los conocimientos aprendidos con las ponencias anteriores creo que estamos ya en disposición de pasar a la parte práctica ¿no? Mercedes decía que era lo importante yo creo que no yo creo que lo importante es todo lo que se aprende los conocimientos y esto es lo que sí que hemos querido hacer es reproducir un trabajo para ver en la práctica que es donde nos movemos cada día ¿no? oímos la teoría como debemos hacerlo pero realmente como lo hacemos o que percepción tiene la población en general de lo que estamos haciendo y de lo que de sus deseos etc. pues vamos a pasar a ello deciros bueno los objetivos el objetivo principal que nos hemos planteado al hacer este estudio ha sido saber o conocer la percepción que tiene la población en general y ahora es de la provincia de Castellón sobre conocimientos deseos que tienen sobre la información sanitaria como se ha hablado ya pues la calidad de la información los derechos que tiene el paciente si quiere saber la verdad o no quiere saberla si quieren ser los titulares ellos o tienen que ser base a la familia etc. y también aparte de la información hemos puesto alguna otra diapositiva que habla pues de intimidad de confidencialidad y valoración global de la sanidad unos objetivos parciales nos hemos preguntado como podría ser pues sabemos el conocimiento que tiene la población en general de los derechos y deberes del paciente ante la ley cuando digo la población en general me refiero a los pacientes usuarios y sabemos que usuarios somos todos aquí nos podemos poner incluir todos tanto personal sanitario de centros sanitarios como usuarios porque todos somos pacientes en potencia al día que nos ponemos magos pues todos vamos al mismo sitio ¿qué piensan sobre la calidad de la información? o sea podemos pensar que es mejor la hacemos mejor o peor pero ¿qué es lo que pensan? ¿o qué es lo que pensamos todos? ¿a quién debe dirigirse esta información? ahora tenemos claro a quién pero realmente lo sabemos ¿quién desea ser el destinatario? ante una enfermedad grave podemos saber que el titular de la información es el paciente pero ¿lo quiere saber? desean saber la verdad como os he dicho y a por fin pues al final daremos un poquito de valoración de esta asistencia ¿no? de la calidad sanitaria lo que hemos hecho ha sido reproducir un trabajo que ya he puesto en el 2006 quizá fue en el 2005 pero para cumplir los 10 años ¿no? creo que queda mejor de fechas este trabajo es una sorpresa para el doctor Belbé y también para el doctor en Talavera porque ellos fueron los que nos ayudaron en él ¿no? este lo realizamos junto con la ayuda a los tres con la doctora Minuesa y se realizó con unas encuestas de opinión que bueno pues van dirigidas a unos cuestionarios a la población como decía en general pero siempre de forma voluntaria se han por supuesto se han cumplimentado y anónima de forma anónima entonces hay unos datos demográficos que los hemos emitido pero sí que nos sirve pues en cuanto a edad a sexo y tal porque hemos intentado que se equilibre por eso hemos tomado una muestra de conveniencia porque era donde podíamos llegar ¿no? en esta ocasión nos han ayudado muchísimo pues todo el comité todos los compañeros del comité para poder elaborarlas que eran muchas ¿no? la vez anterior teníamos 600 encuestas van divididas o separadas en cuanto a pacientes usuarios o personal de centros sanitarios estas anteriores nos han servido para hacer una comparación para ver si los resultados que salen actualmente nos puedes validarlos ¿no? ver si realmente son válidos en esta ocasión hemos tenido 400 encuestas 200 a pacientes usuarios del sistema nacional de salud en general tanto privado como público y 200 a personal de centros sanitarios decirles que la otra vez se equilibra por edad y sexo pero decirles que otra vez se pudo llegar incluso a centros de tercera edad por los apoyos que tuvimos a otros centros que otra vez pues esta vez hemos tenido la UJI tenemos un compañero compañeros que están en la universidad entonces cambiando según la época ¿no? todos ellos en la provincia de Castellón pero sí decirles que hemos intentado llegar tanto a la zona urbana como a la a la población rural y en hospitales como centros de salud como en la calle o los vecinos incluso ¿no? a todo el personal que hemos podido siempre mayores de edad mayor de 18 años y con capacidad de responder vamos a pasar a resultados y discusión los resultados son los que hemos sacado de las preguntas que hacemos en las encuestas nos han sorprendido algunos resultados no tenemos la solución no podemos decirles es por esto o por lo otro ¿no? ahí habría que hacer un estudio mucho más amplio y abundar en cada uno de los resultados pero lo que nosotros hemos querido el presentarlo y hacerlo ha sido para que todos pensemos nos deje pensar ¿no? es decir ¿dónde estamos fallando? ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿realmente pienso que lo hago también y la población o el paciente no está tan satisfecho? por lo menos poder pensar en todo esto y en cuanto a discusión la vamos a incluir ponernos algún comentario esos comentarios tenemos como base el primer estudio que ahí sí que fue bastante amplio y también decirles que algunas personas que han cumplimentado la encuesta después voluntariamente y espontáneamente nos han comentado alguna cosa entonces los comentarios siempre los hemos recogido porque nos han parecido de mucho interés también en alguna ocasión hemos preguntado hemos hecho un foro de opinión con profesionales con distintos profesionales para preguntarnos ¿no? o hablar de este tema la primera pregunta ya pasamos y al cuestionario las preguntas algunas son comunes a los dos tipos de 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 y otras son específicas para o bien para pacientes usuarios o para personas de centros sanitarios si verán a la izquierda si hace falta me levanto y si no desde aquí puedo seguir ¿vale? a la izquierda en algunas de las diapositivas verán una gráfica que es un poco más pequeña que es la que la referida a la a la la encuesta de hace 10 años por ver si hay variaciones o seguimos igual en algunas solamente que hemos creído imprescindible en la primera pregunta se pregunta sobre la información pero sobre derechos y pacientes de derechos y deberes del paciente la pregunta es ¿conoce los derechos y deberes del paciente contemplados en la ley? bueno pues si vemos pueden contestar que sí o pueden contestar que no y si nos damos cuenta si ven la gráfica grande a la izquierda viene primero pacientes refiere a pacientes usuarios no hace falta que estén en el hospital para contestar entonces después ponemos personal sanitaria que se refiere a personal de centro sanitario excepto médico y médico y enfermería que nos apareció relevante el estudiante aparte entonces ahí si se dan cuenta los pacientes contestan que no en una gran mayoría un 25% contesta que no conocen los derechos y deberes sin embargo el personal de centro sanitario todos conocen el derecho y deberes un 75% o sea realmente es así hay una diferencia bastante grande será así o después veremos si quizás se han asustado pensando que tenían que conocer alguna ley a ver si en la práctica lo conocemos si se dan cuenta el patrón es el mismo que el que hace 10 años aquí no hemos cambiado por lo menos en la teoría vamos a pasar ahora a la segunda pregunta que aquí se hablaría de derechos a la información del paciente cree que la información al paciente es un deber del médico o de los profesionales sanitarios cuando digo médico en muchas ocasiones me refiero a la relación médico-paciente o al sistema sanitario en general profesionales sanitarios deber del médico de informar un derecho del paciente o ambas si nos damos cuenta nos contestan prácticamente todos pacientes y personal sanitario que es ambas son las dos si ven hace 10 años estábamos en la misma situación o sea lo conocían igual pasamos a otra pregunta que es sobre calidad dentro de la información veremos calidad veremos todos los pacientes que podemos ver la pregunta es ¿cide que la información que se suministra a los pacientes es en general correcta incorrecta o incluso hemos añadido no sabe o contesta creemos que es muy importante porque en algunas contestaciones y en algunas preguntas no hay tanto por fin no sabe o contesta y en otros sí o no sabrán o quizá no saben o no se atreven a contestar no quieren contestar es curiosa esta gráfica porque nos contestan los pacientes que la información que se suministra es correcta en un 50% tenemos incorrecta parte y otra parte que no contesta después nos vamos a personal de centros sanitarios y prácticamente es lo mismo piensan igual pero si nos fijamos en médicos y enfermería nos dicen que es incorrecta esto nos da mucho que pensar o sea el paciente que se recibe la información está pues contento entre comillas y nosotros realmente que somos los que damos no estamos contentos pensamos que es incorrecta porque pues a lo mejor sabemos que podría ser mejor es posible entonces somos más críticos es posible si vemos la gráfica de hace 10 años vemos que no se parece ni nada o sea nos decía el médico que la información era correcta en una gran mayoría y enfermería y enfermería parece que es más crítica en todo el trabajo no perdáis de vista porque enfermería nos dará muchas sorpresas ya lo veréis y sin embargo pues ahora nos dice que es incorrecta en una proporción muchísimo mayor si ha leído alguna vez un informe de alto hospitalario propio o de un familiar ha entendido el contenido del mismo pensemos que los sanitarios también contestan en el propio o sea el subinforme de alta o de un familiar entonces es distinto a que lo estén dando ellos pueden contestar por completo a medias nada etc entonces vemos que los pacientes como es esperar nos contestan que por completo muy poquitos lo comprenden muy poquitos a medias un 60% es elevado y nada una pequeña parte pero que no es estreciable hay que tenerlo en cuenta para mejorar el modo de información tenemos a medias personal de centros sanitarios pero después tenemos médicos por completo pero hay una parte que dice que no o sea no lo entiende o es que quiere más información pues podría ser o sea quizá lo que quiere si es un informe de alta de un suyo de un ser querido quiere más información enfermería nos dice que a medias es una parte muy grande ¿por qué? pues posiblemente por lo mismo también podría ser y esto ya son apuntes aparte del estudio que el paciente le da el médico le da la información la entiende a medias y se va después a buscar a enfermería porque los ven más cercanos porque los ven más confianza porque han tenido más relación en el proceso de enfermedad incluso si han estado hospitalizados pues puede ser mucho más grande y les preguntan a ellos entonces no es que enfermería no entienda el informe es que enfermería se da cuenta que el paciente no entiende entonces está defendiendo al paciente podría ser en cada comentario que vaya a hacer creo que ustedes tendrán soluciones o tendrán preguntas muchísimas más que yo creo que es importante ¿no? lo que ustedes puedan aportar después pasamos ahora al consentimiento informado que como ya les han comentado como sentimiento debe ser verbal y escrito nunca nunca puede en algunas ocasiones no hace falta escrito pero sí en la pregunta nos va ahora dice la información facilitada por el médico antes de una intervención quirúrgica o pruebas diagnósticas que aquí sí que hace falta el consentimiento escrito ha sido verbal ha sido escrita ambas los pacientes dicen y todos que la gran mayoría ha sido ambas que es como corresponde sin embargo en pacientes vemos una proporción relativamente alta un 25% nos dicen redondeo los tantos por cien para ir más nos dice que ha sido o escrita o verbal esto no nos cuadra ¿no? incluso si vemos en médicos de enfermería nos dicen lo mismo o sea ambas los médicos que dan la información en estas ocasiones piensan que sí que lo han hecho bien que han dado las dos informaciones pero enfermería no enfermería nos dice ambas en un 50% el resto no verbal o escrita ellos saben como ha sido como se ha dado cabe pensar que en este tipo de intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas siempre debe haber un consentimiento firmado después pensamos que actualmente no será el que no esté pero lo que sí que podría ser es que al darnos un papel para firmar no entendemos ese papel que es lo firmamos y se acabó entonces no lo relacionamos con toda la explicación verbal que ha habido anteriormente es muy posible que fuera eso es posible que el papel no lo leemos o no nos da tiempo a leerlo cuando nos lo dan o simplemente lo cogemos lo firmamos y nos vamos ¿no? podría ser o sea yo creo que también aquí hay que plantearnos si todo está bien o al menos pensar que el paciente que es el titular de la información pues no nos dice al 100% que está claro que tiene las dos informaciones si se dan cuenta el patrón de pacientes y el de enfermería se vuelve a parecer otra vez incluso diría también el de personal de centros sanitarios menos quitando médicos se parece también siguiendo con el consentimiento andamos un poquito más y la pregunta la información a la que se refiere a la pregunta anterior o del consentimiento si ha sido verbal y tal ¿cómo le ha resultado? ¿ha sido clara y suficiente? ¿ha sido insuficiente? ¿ha sido confusa? ¿o ha sido ausente? que puede ocurrir también es curioso que los pacientes nos dicen que ha sido clara pues en un 50% más o menos el personal de centros sanitarios un 50% los médicos piensan que más alto pero la enfermería todavía nos dice que es bajo que no ha sido claro si sumamos insuficiente y confuso nos da una cifra muy alta que es muy a tener en cuenta quizás supere la de la de claro ¿eh? ¿qué se me? no me digas pues falta monta ¿no? bueno pues voy a ir rapidito porque si no no llegamos en cuanto a la titular de la información sabemos si titular es el paciente y aquí la pregunta es ¿a quién debe suministrarse la información sanitaria? ¿al paciente al familiar o a ambos? sabemos que es el paciente lo tenemos clarísimo y sin embargo piensan ¿a quién se debe suministrar? los pacientes nos dicen a ambos en una gran mayoría sin embargo médicos y enfermería ¿cómo pueden decir al 50% a ambos? y al paciente tienen que por lo menos saber lo que corresponde por lo menos saber qué se debe dar al paciente yo creo que estamos tan acostumbrados a dar un camino a la familia por una protección por la red social por la como estamos actualmente que a veces nos olvida la pintura de la información aquí en esta se pregunta por su experiencia personal ¿a quién cree que se suele dar la información por parte de los médicos actualmente? ¿a quién se suele dar? lo que piensa el paciente y el personal sanitario un 25% al paciente y un 25% a la familia esto sí que es gordo o sea la parte que piensa que solamente se da a la familia hay otra parte un 50% que es compartido pero no olvidemos el 25% y dice que solamente a la familia si lo comparamos el 2016 es la media y después lo comparamos con el 2006 hemos mejorado un poquito la nota no nos sale suspenso pero hemos mejorado un poquito con los tantos por ciento y nos voy a obviar para ir más rápido pero nos sale mejor en cuanto a confidencialidad dice si usted estuviese enfermo eso es muy importante muy interesante y aunque no me dejéis voy a alargarlo un poquito si usted estuviese enfermo usted mismo y con capacidad para entender a quien le gustaría que suministrasen la información sobre su salud a quien le gustaría nos dicen a usted mismo la gran mayoría a la familia muy poquitos y a ambos otra mayoría pero no menos una minoría pero ahora vamos a hacer la pregunta de otra manera a quien desearía que se suministrase la información sobre su salud si se tratara de una enfermedad grave antes no era grave y decían a uno mismo la gran mayoría pero ahora es grave entonces lo que desean es apoyarse en su familia entonces incluso supera la proporción a ambos que la que es solamente al paciente que es el titular pero fíjense en enfermería enfermería continúa pensando lo mismo que me den la información a mí mismo o sea este enfermo grave no lo esté yo quiero sufrir yo mismo o sea quitar un peso a la familia podría ser una explicación podrían ser otras ahora preguntamos si el que está enfermo no es uno mismo el de la encuesta preguntamos si es un familiar muy cercano si no de sus seres queridos pareja un hijo mayor un padre estuviese enfermo pero con capacidad para comprender a quien desearía usted que se diera la información sobre este ser querido entonces nos dicen que al paciente en un 28% si se dan cuenta el azul es el paciente es menos que el de antes el anterior cuando éramos nosotros mismos queríamos que se nos quince a nosotros cuando es al familiar al familiar no aunque sea el titular la quiero yo información que es el que no sufra para protegerlo a la familia un 9% que no es despreciable que no se entere el paciente y a los dos un 50% pero ahora le añadimos otra pregunta y si fuera grave esta enfermedad del ser querido que pasa entonces entonces que no se entere entonces a mi un 14% que se entere si no es grave pero si no el que sufro soy yo el que voy a protegerlo voy a proteger al familiar soy yo y no le preguntamos al paciente si quiere saberlo a lo mejor lo quiere saber cuantas veces van engañados si quieren saberlo no lo decimos o no se dice lo hablo en general es que me da una lastima que con todo el cariño que lo hemos preparado y nos parece que es tan interesante pues vamos a seguir un poquito si usted estuviese enfermo aún con el pronóstico grave le gustaría que la información suministrada fuera completa y realista sin ocultar ningún dato nos dicen la gran mayoría nos dicen que sí que quieren saberlo y no una proporción muy baja que es en pacientes y no sabe por ejemplo los médicos la proporción de no saber a cuánto está salta no sé por qué pero creo que hay que tenerla en cuenta por lo menos fijarse pero si nos damos cuenta hemos mirado el poquito de pacientes que no quería saberlo que es un 13% pero si se dan cuenta tiene que ver por la edad la gente mayor es la que dice no tengo ganas de sufrir no tengo ganas que se ocupe mi familia porque yo ya no estoy capacitado ya no tengo no me veo yo animoso para ello no hay diferencias por edad hay por sexo perdón pero si por edad ¿cree que en los centros sanitarios se respeta adecuadamente el derecho a la intimidad de los pacientes? esta es interesantísima porque si se dan cuenta en la full de sí los pacientes contestan en casi un 50% que creen que se respeta la intimidad de los pacientes pero fíjense el personal de centros sanitarios cada vez nos van aumentando la proporción que piensan que no que no se respeta y sobre todo enfermería o sea enfermería piensa que no posiblemente sí que se respete pero siempre hay algún detalle que se podría mejorar y las enfermeras o enfermeros perdón enfermería en general pues puede que se den más cuenta estar más en contacto con médicos con pacientes y con todos y quizá ven todos los detalles ¿cree que el derecho a la confidencialidad de los datos sea de suficientemente protegido? los pacientes piensan que sí y estamos en las mismas los dos pensamos que no esta pregunta solamente va para pacientes y se le molestaría que el médico diese información sobre su salud si usted lo supiese perdón me escribí tan rápido si que usted no supiese aunque fuese otro médico o un familiar entonces nos contestan nos contestan que siempre siempre le molestaría el 33% que no y tal a otros que nunca que se podría sumar a los anteriores pero el 33% dice que siempre le molestaría fuera un familiar fuera otro médico entonces tengámoslo en cuenta no podemos siempre informar al familiar hay que preguntar siempre si lo desea el paciente en la valoración de los servicios sanitarios por los pacientes dice ¿con qué servicios sanitarios se encuentra más satisfecho? y nos contestan pues no pueden contestar a varios es una pregunta que solamente se puede contestar a una entonces tenemos que nos contestan a todos en un 30% si lo sumamos a los anteriores pues la cifra no es tan baja aunque creo que podría ser más alta en especialidades está más bajo y pues comentándolo y pensando con compañeros hemos pensado que podría ser con las listas de espera que a lo mejor las listas de espera hace que la gente no esté tan contenta y lo que también nos llamó la atención es que el 8% dice que no están contentos con ninguno también se basa mucho en experiencias concretas entonces si una vez me ha ido muy mal pues ya estoy reivindicando y diciendo que no me gusta nada ¿no? para cómo se valora la sanidad es muy difícil valorarla pero tenemos ejemplos como la encuesta de salud de la Comunidad Valenciana esta es del 2010 es la última que hay que no tiene una valoración global pero sí que la valoran por muchos factores ¿no? en este cogido el de la edad porque me ha parecido que se ha dado más esta es del 2005 del 2015 perdón hoy 2009 sería porque es de los últimos 12 meses y si te se dan cuenta muy satisfactorio y satisfactorio pues bueno nos saldría un 70% así que no está la valoración la OMC del 2015 nos dice que la valoración ha sido a nivel del sistema nacional de salud de 6,38 y que va en aumento que va la valoración cada vez es mayor ¿no? ahora vemos la nuestra que es esta que serían las encuestas en Castellón hemos separado por sanidad pública y privada en la sanidad pública nos da un 7,16 de media pacientes y sanitarios y los sanitarios la valoran un poquito mejor que los pacientes sin embargo la privada tenemos lo contrario la media es de 5,75 y la valoran mejor los pacientes aquí todos podemos tener argumentos para ver por qué es ¿no? las gráficas las tenemos ustedes abajo y la media en Castellón la media entre privada y pública ha sido de 6,45 si tenemos la nacional de 6,38 pues la verdad es que no nos sale mal yo creo que podemos estar hasta contentos ¿no? aunque todo se puede mejorar y estoy acabando las conclusiones creo que la primera es muy importante por todo lo que hemos ido viendo en todas las gráficas conveniencia de implicar al personal de enfermería de forma más directa en la comunicación con el paciente incluso coordinar con la información que da el médico sabemos que ellos son profesionales de la salud que tienen su parte de información y muy importante pero quizá convendría coordinarla más también con todo el sistema informativo habituarse preguntar al paciente si desea la información completa y tal y si decirles que preguntar hay que hacerlo todas las veces posibles en la atención primaria especializada antes de la operación quirúrgica etcétera preguntar si quiere saber la información a quien quiere que se le dé la información si no quiere a que persona a quien deja de representante y si en un momento determinado no la pudiera dar a quien entonces todo esto se puede apuntar en la historia clínica día a día pero tenemos un documento importantísimo que a veces no lo pensamos que son voluntades anticipadas entonces creo que merece la pena porque nos recoge todo ello y en algunos sectores que pues de asociaciones de enfermedades ya graves crónicas y tal se tienen muy en cuenta o incluso en creencias religiosas pero el día a día nosotros quizá lo dejamos un poquito de lado pensamos que bueno como viviremos no nos va a venir el final nunca ¿no? y ya está ya no nos va a venir muchísimo el recorte pero tenemos en este momento cinco minutos para las preguntas que desean hacer tanto en la sala como por videoconferencia buenos días a todos bueno yo acérquese más a mí sí me he anotado la pregunta mientras para que no se me escapara nada tengo lo cual ahora y me acuerdo lo que quiero preguntar sobre al hablar de la calidad de la información me ha llamado la atención que creo que lo has recatado tú también que médicos y enfermeras opinen mayoritariamente que la información es incorrecta pero lo que también me ha llamado muchísimo la atención es que viven así en un porcentaje mayor que la impuesta de hace diez años entonces mi pregunta sería ¿no han aprendido o no hemos aprendido a informar correctamente desde entonces? me parece una pregunta muy interesante muchísimo porque además el que hemos querido comparar los resultados de hace diez años ahora creo que bueno con esta pregunta tú me las has apoyado ¿no? ¿por qué no sale peor ahora? hemos visto que incluso la satisfacción era mejor que hace años ¿no? en algunas gráficas pero no puedo responderte o sea yo como sé yo pienso pues puedo opinar igual que todos vosotros ¿no? pero quizás estamos más conscientes de que el titular es el paciente y que hay que darle una información de calidad entonces nos exigimos más nosotros mismos y bueno sabemos que pues cada vez se va dando más información nos vamos acostumbrando poco a poco a darla y a saber darla o sea a aprender a darla lo que está claro es que pues necesitamos también pues formación para ello hacemos lo posible en muchas ocasiones pero a lo mejor necesitamos una formación y ya que somos críticos nos damos cuenta de los fallos porque no no intentamos solucionarlo ¿no? porque no intentamos aprender a darla mejor quizás no sé si te he contestado pero quizás por esa parte gracias hola hola Pedro Lorient de Cuedos Intensivos bueno mi enhorabuena a Mercedes María Ángeles y Amparo por la mesa y a todo el comité de bioética por las jornadas yo quería plantear al hilo de lo que acabas de decir nosotros en la unidad de Cuedos Intensivos por nuestra realidad asistencial nos vemos implicados en situaciones difíciles que exigen una información para ofrecer una información adecuada y muy necesaria en las jornadas de calidad en que Mercedes estuvo participando se emitió un vídeo de una escena de una película en la que un médico da una muy mala noticia a un paciente y el paciente se queda pues no queda chocado y ese vídeo pues pone de relevancia lo importante que es la información y lo importante que es saber dar bien de manera adecuada además dar una buena información se relaciona directamente con la calidad y la percepción de los cuidados recibidos por parte de los pacientes y sobre todo de su satisfacción no solo con los cuidados sino con todo el personal sanitario y el sistema entonces nosotros desde la UCI por necesidad hemos tenido siempre que formarnos en temas de comunicación y estoy hablando ahora de dar malas noticias y dar la información adecuada además de sobra sabemos el perjuicio que puede provocar en los pacientes y sus familiares el no dar la información de manera adecuada y nosotros siempre nos hemos planteado por qué las instituciones no dan más importancia al tema de la formación porque las características o las actitudes y actitudes para dar una buena información no son innatas del profesional sanitario se adquieren y se aprenden y echamos de menos un plan de formación dirigido a esa necesidad del profesional sanitario y de los pacientes y era eso lo que quería preguntar a la mesa si están conformes con este tipo de iniciativas y ya que sirva esta jornada para proponerlo a la dirección de nuestro hospital yo creo que te estamos contestando no Pedro delante tenemos jefas yo creo que también ¿verdad? también también toman nota bueno estamos completamente de acuerdo precisamente cuando hablamos de los problemas de información yo siempre pongo de ejemplo a la gente por ejemplo que hace que está en el circuito de los trasplantes es decir esta gente da presenta algo en un momento tan tan delicado y sin embargo tenemos una una organización de trasplantes que funciona fenomenal luego es indudable que el proceso informativo en ese momento tiene que funcionar bien entonces yo tú nos has felicitado nosotros felicitamos a la UCI porque sabes que sabemos que estáis ahí en cuestiones de ética por encima y por delante de todo pero es que lo único que podemos decir es que estamos totalmente de acuerdo y que sí que reivindicamos procesos informativos y porque vamos mal de tiempo si no con permiso mi familia contaba algo bien buenos días por favor desde Vinalbro podemos una pregunta por favor ¿sí? sí, sí te oímos ah buenos días soy Menchu de nuevo felicitar a Mercedes Correoso y a María Ángeles por la comunicación y solo Mercedes por favor cuando has hablado de la autonomía como valor absoluto no sé si he entendido que es algo que estaba en el pasado o que se genera actualmente como un valor absoluto la autonomía creo creo que yo no he dicho que la autonomía fuese un valor absoluto creo que yo he dicho que era uno de los pero puede ser he dicho que era uno de los principios y quizá a lo mejor se ha entendido mal cuando he dicho que hemos pasado de un modelo paternalista a uno en el que primaba la autonomía y que a veces esto se ha desvirtuado pero bueno yo no quiero decir que la autonomía sea negativa todo lo contrario creo que va a ser libertad de decisión y de la gestión de los asuntos sobre tu propia salud se ha conseguido mucho creo que reivindicando la autonomía se ha conseguido mucho en derechos de los pacientes pero no como valor si lo he dicho que no lo sé pero que todos los excesos y todos los extremos pues son poco buenos pero no creo que no es y respecto al consentimiento informado me ha parecido entender que había una posibilidad de delegar la decisión se refiere cuando vas a firmar el consentimiento puedes delegar a otra persona que lo haga independientemente es que se me ha quedado una pequeña laguna y no la posibilidad de delegar la decisión cuando es el consentimiento informado que otra persona decida si perdona ¿ya? es que no sé quería saber si el firmar un documento un documento de consentimiento informado se puede delegar ¿es esto? si ponía posibilidad de delegar la decisión no yo lo que he dicho es que la decisión de no ser informado de no ser informado se puede delegar en una tercera persona si tú no quieres ser informado tú puedes decidir que otra persona se informe el consentimiento informado que he dicho que era uno de los elementos básicos para tomar decisiones pero que no era el tema que me compete hoy pues lo que creo que he dicho también porque a veces hablo tanto que meto la pata pues creo que lo que he dicho es que a veces no lo puede hacer una persona sino que tiene que hacer la otra pero por circunstancias específicas como puede ser que sea un menor que sea un incapacitado pero bueno no se me había ocurrido nunca y ahora Lilo de que estás diciendo no sé o sea creo que no existe la posibilidad de que una persona que tenga competencias para hacerlo no firme un consentimiento informado y firme otro pero desde el punto de vista legal y a lo mejor Vicente no yo tampoco vería ningún inconveniente que si yo delego toda mi capacidad de decisión en otro pueda firmarlo no me parece que jurídicamente sea algo imposible bien gracias y María Ángeles me ha gustado mucho el trabajo pero creo que en la pregunta de si conocemos los derechos y deberes médicos y enfermería no sé hasta qué punto se ha contestado con sinceridad creo que realmente todos los que estamos inmersos en sanidad no sé si los conocemos con esa cifra tan alta todos los derechos es solo eso me ha chocado porque creo que a veces las preguntas habrán sido respondidas un poco con un nivel no sé de falsa falsa no nos habíamos planteado pero puede que tenga razón porque en pacientes sale muy bajo y en personal sanitario sale muy alto probablemente la palabra ante la ley nos haya a los profesionales sanitarios nos haya hecho subir el tanto porción de que lo conocemos y a los pacientes bajarlo es muy posible porque el resultado después de la práctica en la práctica en las otras preguntas se veía que los pacientes sí que lo conocían y los profesionales también pero se han equilibrado más es muy posible esa apreciación me parece muy interesante bien tenemos tiempo solamente para la última periodista María José o para decir algo por otra persona es igual pues no creo que ya cerramos cerramos con María José si os parece no 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 hazla hazla y después no te lo está nada solo un poco valido de lo que comentaba Pedro cuando cuando eso hablamos de la información y de la calidad de la información todos tenemos un poco la imagen del médico a veces que informa en los pasillos sabemos que todos los profesionales sanitarios tenemos que formarnos en saber dar mejor la información pero a mí también me gustaría defender un poco también como una forma de mejorar esa calidad de la información desde todos los niveles cuidar también el entorno el entorno en el que damos esa información sobre todo cuando tenemos que dar una información que va a generar un impacto muy importante entonces cuando estamos hablando de más de edición sabemos que tenemos que dar esa información no podemos es el derecho del paciente darla pero nosotros sí que podemos controlar el cómo y tanto a nivel institucional teniendo espacios que mejoren esa forma de dar esa información nosotros en la UCI pediátrica no tenemos un espacio adecuado para dar esa información y a veces tenemos que ir buscando dónde y cómo darla o cuando tenemos que dar una información porque no tenemos más remedio en un paritorio pero sí que podemos minimizar cuidar ese entorno mejorando también protegiendo la intimidad del paciente cuando damos esa información era solo un poco una reflexión que a veces no nos damos cuenta en el entorno en que estamos dando la información y yo creo que el paciente se queda mucho más a veces con no lo que se le dijo sino cómo se le dijo y en qué condiciones totalmente de acuerdo ¿Puedo? ¿Me gustaría compararlo? ya sé que son temas diferentes pero con la pregunta de la intimidad del paciente que todo el personal ha dicho que no se reservaba la intimidad y yo creo que la vibración es compartida entonces ahí no podemos hacer nada es así pero eso quita mucha intimidad a la hora de dar la información a la hora de preguntarle por qué tal el paciente al lado yo creo que sería algo así hacemos lo que podemos pero en ocasiones habría que mejorar que otros estamentos que no cabe por nosotros Está claro que hay cosas que no podemos evitar como que haya dos pacientes en una habitación pero lo sabemos todos cualquier profesional sanitario cuántas veces ha llamado a la puerta de la habitación que va a entrar cuando hay otro profesional sanitario dentro Bueno, buenos días a todos en primer lugar daros las gracias por habernos invitado y también daros la enhorabuena porque la verdad es que jornadas como esta son las importantes a nivel departamental en las que puedan acudir los profesionales que hay en cada departamento con el objetivo de mejorar la calidad entonces yo me ha resultado la verdad muy curioso todo lo que habéis mostrado y lo he visto muy importante porque cuando hay un problema lo primero es hacer el diagnóstico entonces la verdad es que las encuestas es un procedimiento para hacer un diagnóstico en este caso nos ha dado mucha información sobre determinados aspectos de la sanidad y claro resulta curioso que los profesionales sanitarios en general sean los que tienen más puntuaciones altas en cosas que se hacen mal ¿vale? porque te quiero decir son ellos muchas veces los que tienen en su mano la posibilidad de mejora por tanto es importante que todos los profesionales sanitarios tengamos la concienciación de que hay cosas que están mal hechas y que por tanto tenemos una responsabilidad en ello entonces todo el tema de información de comunicación creo que sí que la formación dirigida desde las instituciones como formación reglada es importante pero no creo que sea la panacea de hecho a nivel institucional todos sabéis que se montan continuamente cursos formativos en esta línea en la línea de la comunicación con el paciente con el usuario porque es fundamental y ¿qué pasa? que muchas veces pues siempre acuden las personas que están más interesadas y por tanto probablemente estén desarrollando ya más lo que es como ha dicho el profesor Calavera comunicarse entonces yo quería hacer un llamamiento a la importancia de que todos los profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad en este tema y la responsabilidad va también en la línea que se ha dicho en la primera conferencia de que la medicina la enfermería las profesionales las profesionales sanitarias no solamente son cosas técnicas sino que no podemos olvidar todo el aspecto humano y todo el aspecto de la concepción biopsico-social y eso es responsabilidad de todos y cada uno y no podemos estar pensando que nos tiene que dar la formación desde fuera porque hay cosas como la utilización de los verbos que ha dicho el profesor Calavera varias veces comunicarse empatía y eso es responsabilidad de cada uno y lo mismo que estamos diciendo que el paciente tiene una responsabilidad y que cada vez es un paciente autónomo y tiene que cuando va a una consulta de un profesional sanitario tiene que llegar con una actitud proactiva por supuesto con respeto pero proactiva yo creo que los profesionales sanitarios tenemos que cambiar el chip y saber que tenemos mucha responsabilidad en este campo pues vamos a dar paso a la 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 sube el siguiente buenas tardes a todos y a todas vamos a dar comienzo esta tercera y última ponencia de esta 14 jornada de comités de bioética asistencial de la comunidad valenciana una comunicación con un título muy provocador por qué no funciona el consentimiento informado lo cual nos muestra una característica de la persona que tengo presentada a mi lado y no es la de provocador sino la de su capacidad crítica una capacidad una característica que creo que es fundamental para el tema central de estas jornadas de bioética ¿no? el tema de la calidad asistencial el profesor Vicente Belber es doctor de en derecho por la universidad de valencia también es catedrático por esta catedrático de filosofía del derecho por esta misma universidad y en la actualidad es miembro del consejo asesor de bioética de la comunidad valenciana ¿no? ya no es bueno tengo la información un poquito desfasada sí que es miembro del comité de bioética de España menos mal y no sé si seguirá colaborando pero al menos sí que ha colaborado con el periódico El País con diferentes artículos de opinión lo cual nos muestra nos muestra también dos características que creo que son fundamentales para el tema de esta jornada ¿no? su compromiso activo y eso es muy importante y también su capacidad comunicativa por destacar solo algunas de sus sus contribuciones en los últimos años ya con una dilatada carrera de más de 20 años son sus cuatro libros publicados al menos de lo que yo tengo constancia más de 18 capítulos de libro más de 65 artículos publicados en revistas científicas etcétera etcétera destaco estudio Delphi para identificar las competencias en gestión del directivo de enfermería en 2016 en la revista de calidad asistencial precisamente la participación de menores en ensayos clínicos cuestiones éticas y jurídicas en 2015 en la revista análisis de cátedra Francisco Suárez o la enfermera ante la decadencia y la muerte del paciente en 2015 también revista rol de enfermería y bueno entre sus libros destaco la vida humana naciente en 2007 y también por una bioética razonable medios de comunicación comités de ética y derecho 2016 en la editorial Comares sin más no me quito más tiempo a nuestro ponente le doy la palabra al profesor Beida pues muchas gracias Patrici por tu presentación y porque en fin hemos tenido así ocasión de conocernos personalmente porque formamos parte de dos universidades hermanas y estamos en dos departamentos muy próximos en cuanto a área de conocimiento porque aunque él está en filosofía moral y yo en filosofía del derecho creo a mí no sé si les molesta tanto el ruido este pero igual si cambio ya cambio así mejor se me oye pues les decía que él está en filosofía moral y yo en filosofía del derecho y en realidad a mí me gustaría que hubiese un rótulo global para esta área que se denominara filosofía práctica porque en realidad es de lo que nos ocupamos algunas veces nos centramos en aspectos más relacionados con la política otras veces con el derecho otras veces con la ética ética ciudadana ética particular ética individual ética de las de las creencias religiosas etcétera pero todo tiene que ver con la reflexión sobre la acción libre del ser humano en ese sentido un rótulo general que fue posible pero no se culminó en su momento de filosofía práctica creo que hubiera sido más interesante porque habría además facilitado esta interdisciplinariedad por la que tanto abogamos y que tampoco se practica bueno pero no he venido a contarles las cuitas de nuestras áreas de conocimiento sino hablar de esta cuestión les tengo que decir que que me siento en un aprieto porque se ha dicho todo me dirán podía ya que eres compañero profesor Talavera podías haberte puesto de acuerdo con él pero en fin no no tuve esa prudencia y mientras le oía pues sentía que en fin que no sé cómo iba a llenar el tiempo que que me iba a corresponder a mí de todos modos no se inquieten no voy a a contarle chascarrillos sino que aunque me duela pues volveré sobremojado y y me apoyaré pues en en las reflexiones que nos ha ofrecido el profesor Talavera y también en en las que ha hecho la doctora Correoso y y en los datos que nos ha expuesto y que nos ha comentado y que son tan elocuentes y que invitan tanto para para la reflexión como para tomar medidas por parte de la doctora Romero bueno ciertamente el título como ha dicho quien me ha presentado es un título provocador pero cuando se lo planteé a Mercedes no me dijo oye pero cómo se te ocurre cuestionar el funcionamiento del consentimiento informado es más si les preguntara a ustedes probablemente todos darían por supuesto que el consentimiento informado no funciona de lo que se trata es de ver por qué no funciona aunque yo aquí tampoco tengo muchas cosas originales que aportar y ver qué se puede hacer para conseguir que funcione si realmente consideramos que es algo importante y que merece la pena pues conseguir que realmente funcione entonces por qué no funciona por qué no funciona el consentimiento informado por muchas razones yo voy a apuntar algunas y seguro que si les preguntara hiciéramos una encuesta esto que tan tan frecuente es y que los de filosofía al derecho no sé si para bien o para mal tampoco practicamos pues seguro que cada uno de ustedes aportaría una respuesta distinta que contribuiría a crear un mapa más completo de las causas por las que no funciona pero yo les voy a apuntar tres más robustas y luego otras más específicas o concretas las tres así de fondo serían las siguientes en primer lugar yo creo que no funciona porque tendemos a pensar hemos caído en un engaño que quizá ha sido promovido por nosotros mismos es decir por los filósofos del derecho el engaño consiste en considerar que los derechos humanos son una panacea es decir una garantía de vida feliz a nivel individual y colectivo y no nos engañemos los derechos humanos son unas garantías de una existencia básica mínima para a continuación poder vivir con libertad y poder hacer cada uno con su vida y todos en conjunto de manera colectiva la vida que en común consideremos más adecuada pero los derechos humanos no nos garantizan la felicidad nos garantizan que no vamos a ser objeto de opresión que no vamos a ser objeto de necesidad que no vamos a vivir bajo el miedo pero nadie nos dice que porque tengamos libertad de información vayamos a estar informados nadie nos dice que porque tengamos libertad de expresión vayamos a verter unas opiniones sumamente jugosas y enriquecedoras para la opinión pública nadie nos dice que porque tengamos libertad de participación política vayamos a tener el mejor de los sistemas políticos imaginables los derechos humanos son una condición necesaria pero obviamente insuficiente para alcanzar la vida buena y muchas veces tendemos a pensar que como ya está garantizado a nivel jurídico el consentimiento informado pues ya vale suyo que la relación entre el profesional de la sanidad y el paciente va a ser óptima y que el paciente va a poder tomar sus decisiones con toda la información y con toda libertad y que además esas decisiones van a ser acertadas y que no va a haber ningún tipo de conflictos el derecho lo único que nos garantiza es un marco si se hacen pésimamente mal las cosas pues entonces uno podrá demandar y se podrán identificar responsables y esos responsables podrán o tendrán que pagar eso es lo único que nos dice pero ni siquiera eso nos lo dice con contundencia porque puede resultar que el juez se equivoque porque es que aquí hemos demonizado a los políticos y hemos canonizado a los jueces y en fin probablemente haya muchos motivos para demonizar a los políticos pero en la medida en que uno conoce de cerca la justicia también se da cuenta que está gestionada por seres humanos que son falibles como cualesquiera otros y de la misma manera que se producen errores en la práctica médica se pueden producir y se producen errores judiciales y no solo en la primera instancia que puede ser recurrida y por tanto pues rectificada en una segunda instancia sino también en una segunda instancia y en la instancia definitiva por tanto hay que confiar en el derecho sí hay que confiar en la justicia sí hay que reivindicar los derechos humanos sí es necesario un marco jurídico regulador del consentimiento informado sí pero no nos engañemos nada de eso va a garantizarnos que el sistema funcione como la seda que los pacientes estemos encantados y los profesionales sanitarios disfrutando de su trabajo diario eso va por otros canales de nuevo aquí insisto todo lo que he dicho es imprescindible pero no suficiente por tanto no caigamos en la tentación a la que muchas veces nos han llevado los propios juristas y asumo mi cuota de responsabilidad de ver la práctica médica o la práctica sanitaria en su conjunto como algo que necesita aproximarse cuanto más mejor al ámbito del derecho por supuesto que el derecho tiene su lugar pero el derecho no puede invadir ni puede con sus recursos garantizar unos resultados extraordinarios en la práctica sanitaria segunda razón por la que creo que no funciona el consentimiento informado porque hay muy pocos profesionales sinceramente salvo los que están aquí que son los que no deberían escuchar estas conferencias como ha apuntado antes María José salvo los que estamos aquí casi nadie piensa que el consentimiento informado es el núcleo a partir del cual se desarrolla toda su práctica profesional la gente piensa que una cosa es la asistencia sanitaria y otra el consentimiento informado y el consentimiento informado es un grano que nos ha salido en la planta del pie y que en fin vamos a ver si nos conseguimos una plantilla para poder caminar sin que nos moleste demasiado y eso es un error de base pero un error cuando digo de base no quiero decir un error que en fin que se perciba en la asistencia sanitaria ordinaria que es así sino es un error de base porque la formación sanitaria está orientada para que los que salen los egresados lo perciban así por tanto hay que remontarse a las bases si queremos introducir algún cambio al respecto y en tercer lugar porque tampoco nos engañemos los pacientes no ponemos demasiado en nuestra parte ¿por qué? porque en el fondo los pacientes como cualquier ser humano somos todos los seres humanos preferimos la comodidad preferimos la pasividad si toca implicarse pues venga nos implicaremos pero de entrada que me lo den todo hecho y también la asistencia que me la den toda hecha ¿para qué tengo que ponerme yo a pensar como decía antes el profesor Talavera sobre qué es lo que quiero con mi asistencia tengo me va llevo adelante la digo que sea la quimio o no esto que va a suponer todo eso tomárselo en serio pues requiere esfuerzo requiere tomar conciencia de uno mismo es decir bueno yo en qué situación estoy cuáles son mis circunstancias familiares cuál es mi posición social en fin cuáles son mis valores hacia dónde quiero orientar mi vida todo eso cuesta entonces preferimos pues el médico arrollador no te preocupes vamos a tirar por aquí fenomenal y yo ciegamente confiado no es el paternalismo antiguo sobre el que habría mucho que hablar es otra fórmula es decir bueno yo quiero confiarme en alguien y eso también ha aparecido antes en la en la sexta y el confiarme en alguien tiene un aspecto bueno vamos imprescindible diría yo como en la relación docente que tiene muchas analogías con la médica pero con la sanitaria pero cuidado que también tiene una dimensión de dejación de responsabilidad personal que no es tolerable entonces yo creo que estas serían tres causas importantes la juridificación del que hacer sanitario el que los profesionales sanitarios piensen que la asistencia y el consentimiento son cosas que tienen poco que ver una molestia con la que hay que cargar y el paciente que no se da cuenta que no va simplemente al médico o a un centro de salud a requerir un servicio para bueno para cumplir una función biológica puntual sino que toda su vida está en juego claro que hay situaciones fáciles si yo tengo yo que sé una bueno situaciones fáciles cada vez hay menos pero en fin que si yo tengo una pequeña lesión pues sé que pues en fin tengo una luxación de hombro pues voy y sobre la marcha me la ponen en el sitio y bueno y tengo que hacer un poco de de ¿cómo se dice? de reposo y después de rehabilitación ¿no? y si hago bien la rehabilitación ya está pero sabemos que casos tan sencillos como este son los menos y de hecho son los que no nos inquietan ¿qué otras razones? pues ya de carácter más puntual pues lo que también ha señalado de pasada antes no estamos formados para esto ustedes recuerdan alguna asignatura y si la hay que de pasada traten unos esbozos de legislación o de ética no deja de ser una maría no se toma con seriedad pero en absoluto y y esto requiere muchísima formación porque es un tema y esta es la segunda la segunda dificultad es un tema sumamente complejo ¿qué tiene que ver el consentimiento informado en una UCI con el consentimiento informado en unas urgencias el consentimiento informado de un menor maduro el consentimiento informado cuando una persona no sabe si tiene plena capacidad o no el consentimiento informado pues pues que que tú conoces a través de unas voluntades anticipadas que a saber cómo se han hecho entonces todo es sumamente complejo y ya es bastante difícil la práctica que cada uno desempeñe como enfermera como médico en su especialidad como para encima sumergirse en este universo si no nos han dado la formación de partida y cuando nos aproximamos a la práctica advertimos que esto realmente es mucho más complejo de lo que imaginamos lo más sencillo es protegerse en el protocolo o en el documento o en una práctica que ya esté establecida en el servicio correspondiente y que no nos planteamos cuestionar en absoluto para colmo y como también se ha dicho tanto desde el público como desde la mesa no hay ni tiempos ni espacios si bueno hace años todos recordarán esta demanda de los médicos de primaria de un mínimo de tiempo para atender a los pacientes ¿no? claro ahora no tendría sentido también pedir un mínimo de tiempo para llevar a cabo el consentimiento pero claro cuando uno está saturado por tantas demandas y cuando digo saturado me refiero tanto a los profesionales como a la administración solo falta ahora decir ah no pues tenemos que sacar tiempo pero tiempo cuantificable para hacer bien esto y quien dice tiempo que desde luego lo más importante también los espacios y se han mencionado muchas veces pues resulta sonrojante ¿no? cómo se llevan a cabo estos procesos de información esta esta ¿no? afirma el consentimiento pues venga pásaselo y el propio paciente es el primero que firma y no quiere saber nada entonces todos sabemos que no que no y encima y para colmo ¿hay algún reconocimiento para aquel profesional que considera que esto es medular para su práctica asistencial? ¿hay algún reconocimiento? no como te descuides te pueden llamar la atención por varios motivos ¿no? porque ocupas demasiado tiempo con los pacientes porque estás cuestionando el modo de proceder del servicio de la unidad del centro de salud de lo que sea ¿no? entonces para que como en el mejor de los casos pueda recibir alguna objetada voy a complicarme yo la vida bueno pero no obstante todos sabemos que esto es muy importante que es muy importante que nos va la vida en ello a pacientes y a profesionales porque no nos engañemos el obtener un resultado está bien y ya que produce satisfacción pero los resultados se obtienen o no se obtienen y en muchas especialidades pues no se obtienen grandes resultados la victoria completa se alcanza siempre si nosotros hemos conseguido pues una buena complicidad con el paciente que va acompañada de la mejor de las asistencias una asistencia técnica de la que también nos habla el profesor Talavera que es ineludible por supuesto del mejor nivel que se pueda procurar pero una asistencia que incluye muchísimos otros elementos como también se ha dicho al final de la intervención entonces propuestas de mejora yo como voy a les digo ya yo ya estoy bueno no digo que esté acabando estoy en el segundo tercio estoy perdón iniciando el último tercio de mi intervención y a qué voy a hacer en este último tercio hacerles algunas propuestas de mejora que como verán no son extraordinariamente originales pero en fin las apunto más que nada para que sirvan para iniciar un brainstorming de iniciativas dirigidas a mejorar este aspecto tan importante de la asistencia y luego acabaré con dos con la lectura de dos fragmentos de un libro y la recomendación de dos libros porque en estos tiempos en los que en los que ya nadie lee libros creo que es importante aunque sea una causa perdida pues reivindicar el poder transformador de la lectura e invitar a la lectura en estos tiempos en los que uno se ve incapaz de leer algo más de 140 caracteres bueno medidas de mejora la primera escuchar a los pacientes y yo estoy seguro que las asociaciones de pacientes están ansiosas de decir donde han advertido dificultades errores deficiencias y hacer propuestas de mejora pero no desde no desde la posición combativa reivindicatoria no sino desde vamos aquí a sentarnos a nosotros esto nos preocupa tanto como a vosotros queremos hacerlo bien ¿no? entonces incorporarlos segunda medida el liderazgo personal esta me parece muy importante aunque no sé si es fácil de llevarla a cabo a mí no me interesa que del consentimiento informado se ocupe una persona como yo que en su vida gracias a dios ha tenido que tratar a un paciente y digo gracias a dios pobre paciente ¿no? a mí me interesa que del consentimiento informado se ocupen los mejores los mejores ese jefe de servicio que que dice bueno está requerido porque está en todos los congresos ¿no? todo el mundo quiere consultarle una opinión bueno trabaja como una fiera lo hace todo bien ¿qué podemos hacer para que esos líderes naturales de los hospitales o de los centros de salud ¿no? esas enfermeras que llevan 25 años en un mismo destino bueno y que todo el mundo que ha pasado por ahí ha estado encantado por la profesionalidad que han ido demostrando año tras año de manera continuada ¿qué podemos hacer para que esos líderes naturales identifiquen la cuestión del consentimiento informado como prioritaria para incorporar en sus agendas porque sólo el cambio cultural que es imprescindible para que esto funcione se llevará a cabo si esos líderes transmiten una nueva cultura en tercer lugar cada unidad cada servicio cada departamento es un mundo entonces en el momento en que hay dos o tres que se reúnen y se dicen por ejemplo aquí en la UCI de Castellón oye vamos a ver esto es importante vamos a sentarnos vamos a sacar el tiempo que no tenemos para ver que nos ha dado buenos resultados que nos ha dado malos resultados como podríamos mejorar los procedimientos eso es fabuloso el button up no hay que esperar que todo venga de la administración las iniciativas de la base son importantísimas y las experiencias pequeñas que dan buenos resultados son las que luego se pueden comunicar y trasladar a otros niveles o trasladar a otros que hacen las mismas cosas que nosotros o que se dedican a las mismas especialidades en cuarto lugar también es difícil de incluso de articular lo que podríamos denominar las auditorías ético jurídico emocionales yo les reconozco que alguna vez he pensado en llevarla a cabo en mi departamento en nuestro departamento en el del profesor Talavera en la universidad a mi me encantaría decirle a uno de mis compañeros y oye puedo ir mañana a escuchar tu clase y escuchando la clase sucederán dos cosas una que aprenderé cosas que está haciendo muy bien esa persona y que yo no las estoy haciendo tan bien y a lo mejor también advierto algo en lo que él puede mejorar y se lo podría decir ¿saben cuántas veces lo he hecho? ninguna ¿saben cuántas veces me he atrevido a proponerlo? una no dos perdón una me dijo que estaba pensando y la otra quien me dijo que sí era una chica que hizo el doctorado con nosotros y se marchó ahora está en Chile con lo cual es difícil que le pueda oír una clase afortunadamente tengo el feedback con el profesor Talavera yo le oigo muchas veces a él él me oye muchas veces a mí y luego como los dos somos muy críticos como ha apuntado Patrici pues nos nos despellejamos ¿no? cariñosamente y eso pues a lo mejor evita que caigamos después de tantos años de actividad docente pues en la absoluta rutinización del carisma ¿no? pero pero si no fuese por eso yo no sabría si lo estoy haciendo bien o mal porque no nos engañemos las encuestas pues sí te pueden dar una pequeña orientación pero no son suficientes entonces unas auditorías contrate a un filósofo que vaya al servicio de urología y que vea si el procedimiento todo el protocolo establecido para conseguir el consentimiento informado de quienes se operan allí pues funciona bien desinteresadamente y sin ningún afán inquisitivo como también se decía antes ¿no? luego el el descubrir el enorme potencial que existe cuando hay verdadera implicación entre la enfermería y los médicos el personal médico claro nuestra ley básica no está muy bien porque esta figura del médico responsable queda muy bien sobre el papel pero no está tan claro como se concreta y como se define y además pues sabemos que en fin que el médico responsable da para lo que da pero no es un superman ¿no? entonces o la enfermería se implica no sólo informando y requiriendo el consentimiento informado de aquellos procesos que le corresponden directamente a ella ¿no? sino integrándose en el sistema y no de manera informal que muchas veces es lo que sucede ¿no? que acudimos a la a la enfermera yo paciente acudo a la enfermedad oiga dígame ¿me puede explicar esto? todo eso está muy bien muchas veces sirve para engrasar las deficiencias del sistema pero no se podría bueno no se podría no me consta que en muchos sitios se hace así se reparten los papeles porque se reconoce que todos los recursos son imprescindibles entonces se hace una buena distribución de los papeles para que haya una buena información que preceda al consentimiento informado verdaderamente libre e informado luego la implicación humana de la administración ¿por qué insisto en lo de la implicación humana? pues porque la administración pues hace lo que puede y afina que hay representantes de la administración y y además como son nuevas pues tampoco tampoco pasa nada si hago algún comentario crítico porque pueden decir con razón que no tiene que ver con ellas con la administración pero por ejemplo voluntades anticipadas durante años y años hemos intentado sacar pecho esta administración y cualquier otra con el tema de que se hacían más y más documentos de voluntades anticipadas eso es un indicador y puede estar bien pero a nosotros que nos interesa que haya muchos documentos de voluntades anticipadas o que la gente se muera en paz y atendiendo sus deseos es que no no son del todo coincidentes yo acabo de dirigir una tesis en la que el punto nuclear consiste el documento de voluntades anticipadas está bien pero es puramente instrumental para garantizar una muerte en paz lo fundamental es la planificación anticipada de la asistencia sanitaria que es algo mucho más complejo e integral entonces claro la administración no puede conseguir que cada profesional sea un magnífico vamos una magnífica persona capaz de hacerse cargo de quien tiene delante y de darle la información que precisa para que pueda realmente hacer un consentimiento libre informado o pueda planificar con antelación la asistencia pero es un elemento más que tiene que participar por ejemplo desde la administración se ha promovido en su momento se promovió la creación y puesta en funcionamiento de los comités de bioética asistencial pero ¿cuál es la realidad? que hay comités que funcionan comités que sobreviven y comités que languidecen y eso ¿de qué depende? pues depende en muy buena medida de quién integra cada comité en cada momento pero ¿no se podría desde la administración aplicar un refuerzo para que aquellos que están un poquito más con mayores dificultades pudieran realizar mejor su trabajo? claro la administración está si la medicina tiende a protocolizarse la administración pública es el reino del protocolo ¿no? entonces uno tiene que luchar contra enemigos portentosos pero también tiene que ocupar su lugar y luego el reconocimiento lo que pasa es que el reconocimiento de quien hace bien su trabajo pero yo esto sí que creo que es casi imposible porque pasar encuestas me parece que no es no no nos no nos da la clave yo estoy seguro que no los 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 profesores que obtienen las mejores evaluaciones en las universidades no necesariamente son los mejores profesores tampoco digo que los que saquen las peores notas ¿no? pero pero un buen profesor a veces es un profesor que no que genera un cierta incomodidad entre sus estudiantes lógicamente no puede ser un arbitrario un incompetente una persona con nula capacidad de explicación pero a veces se tiene que producir esa incomodidad y claro esa incomodidad no es premiada en una encuesta de satisfacción del cliente entonces pero habría que ver si somos capaces de premiar aquellos profesionales que pretenden construir su quehacer profesional a partir de los consentimientos libres informados de sus pacientes y por último creo que es importante modificar la ley la ley estatal va a ser muy difícil no depende de nosotros la ley autonómica también es difícil pero creo que contiene algunas deficiencias que no sería imposible de de modificar para que resultara más llevadera por los profesionales y lo mismo con los documentos de consentimiento informado ha habido iniciativas tanto desde la consellería como desde el instituto médico valenciano pero pero cuidado que muchas veces esas iniciativas lo que buscan es reforzar la defensa del profesional en lugar de garantizar la información y consecuentemente la libre elección del paciente bueno acabo ya acabo ya en todo caso con la lectura de estos dos fragmentos de un libro que les recomiendo son en realidad les voy a recomendar dos libros uno probablemente alguno o los dos ya los conozcan uno es ante todo no hagas daño de Henry Mars neurocirujano recién jubilado de un hospital londinense donde el ha ejercido y donde tiene un prestigio internacional impuestionable y el otro de Atul Gawande también cirujano yo pensaba lo decía el otro día en un congreso y yo pensaba que los cirujanos pues participaban de la condición de médicos solo porque por la ley pero que en realidad no lo eran pero leyendo estos libros me he convencido de que se puede ser cirujano y al mismo tiempo médico y además se puede ser cirujano y ocupar uno de los puestos más prestigiosos en el mundo en estos momentos y encima ser médico porque ese es el caso de Atul Gawande Atul Gawande es un médico de ascendencia india que ahora mismo es cirujano en el Brigham and Williams Hospital de Boston y profesor en la Universidad de Harvard y y en este libro pues habla de todas esas cuestiones que a nosotros nos interesan y que a la mayoría de los médicos en cambio piensan que son pues literatura como mucho pues alimento para una tertulia de café bueno pues les voy a leer dos fragmentos en los que se evidencia la enorme complejidad que tienen las cuestiones que hemos ido tratando a lo largo de esta mañana me van a permitir que estas gafas que no son mías sino que son prestadas precisamente del profesor para ver a me sirvan de ayuda porque bueno el primer caso que nos cuenta Atul Gawande es el de una oncóloga los libros son de 2015 y 2016 el de Gawande en Galaxia Gutenberg y el de Henry Mars en Salamandra bueno pues Gawande cuenta que una oncóloga tenía un paciente de 29 años casado con dos hijas que estaba ya no había nada que hacer pero aún así sobre todo el padre de él insistía en darle más tratamiento él ya veía que esto no daba más pero sin embargo el padre sí la madre la mujer del padre que era enfermera también pues eran partidaria ya de bueno vamos a los paliativos entonces la cirujana habla con la oncóloga perdón habla y dice y ahora ya leo la oncóloga señalaba con ironía que le habría resultado mucho más fácil sencillamente prescribir la quimioterapia ella tiene una conversación muy larga en la que finalmente han concluido el paciente y ella que lo mejor es pasar a paliativos pero como dice me habría resultado mucho más fácil sencillamente prescribir la quimioterapia pero aquel encuentro con el padre fue el punto de inflexión decía el paciente y su familia optaron por los cuidados paliativos disfrutaron de más de un mes juntos hasta que el joven murió posteriormente el padre le dio las gracias a la doctora le dijo que este último mes los miembros de la familia se habían centrado sencillamente en estar juntos y resultó ser el tiempo más valioso que habían pasado en toda su vida teniendo en cuenta lo prolongadas que tienen que ser algunas de esas conversaciones muchas personas argumentan que el problema principal han sido los incentivos económicos hagamos a los médicos para que administren quimioterapia y hagan operaciones quirúrgicas pero no para que se tomen el tiempo necesario para decidir cuando es desaconsejable hacerlo indudablemente eso es un factor pero el problema no es únicamente una cuestión de dinero surge de un debate todavía no resuelto acerca de cuál es realmente la función de la medicina en otras palabras para qué cosas tendríamos que pagar a los médicos y para qué cosas no el punto de vista más simple es que la medicina existe para combatir la muerte y la enfermedad y esa es por supuesto su misión más elemental la muerte es el enemigo pero el enemigo tiene unas fuerzas superiores al final siempre gana y en una guerra que uno no puede ganar nadie quiere tener un general que siga luchando hasta la aniquilación nadie quiere ser un caster lo que hace falta es un Robert Lee alguien que sepa cómo luchar por un territorio que se pueda conquistar y cómo rendirse cuando no se pueda alguien que comprenda que el daño es muchísimo mayor si uno no hace otra cosa que batallar hasta el final bueno yo creo que esto es sentido común químicamente puro no creo que haya mucha gente que discrepe de esta descripción que nos presenta la guante y sin embargo cuántos estamos instalados ahí en el convencimiento de que más importante que saber el tratamiento de quimio que hay que dar ahora mucho más importante es saber cuándo hay que dar la quimio y cuándo hay que dejar de darla pero como este es muy 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 inteligente muy ve más allá y dice lo más frecuente pero lo más frecuente en estos tiempos es que la medicina no sea capaz de proporcionar ni casters ni lis o sea él dice bueno lo deseable sería un lis que dice vamos a pelear a muerte y en un momento determinado pues recurriremos a otros recursos pero que ya no sea una lucha desesperada que impedirá pues que uno pueda vivir bien el final de su vida sino una retirada ordenada para que el final también sea un final con sentido entonces él dice no no solo están los lis y los casters los que van a muerte hasta el final dicen los médicos hoy en día somos cada vez más parecidos a los generales que siguen marchando adelante con sus tropas y que al mismo tiempo van diciendo cuando queráis parar decídmelo perdón cuando queráis parar decídmelo el tratamiento sin cuartel les decimos a los enfermos incurables es un tren del que uno puede apearse en cualquier momento usted solo tiene que decir cuando pero en el caso de la mayoría de los pacientes y sus familias eso es pedirles demasiado les asaltan constantemente la duda el miedo y la desesperación algunos se engañan con alguna fantasía de lo que es capaz de conseguir la ciencia médica lo he leído en internet esto no lo dice él nuestra responsabilidad de medicina es tratar con los seres humanos tal y como son la gente solo se muere una vez no tiene ninguna experiencia en la que basarse necesitan a unos médicos y unas enfermeras que estén dispuestos a sostener conversaciones difíciles y a decir lo que han visto que ayuden a la gente a prepararse para lo que está por llegar y a no acabar en un estado de inconsciencia institucionalizada que realmente muy poca gente desearía creo que todos estaremos de nuevo de acuerdo pero esto supone un grado de implicación bárbaro por dos motivos porque como dice Henry Mars en su libro él lo más difícil que ha hecho en su práctica médica no han sido las intervenciones quirúrgicas en las que se juega la vida de los pacientes cada vez sino ha sido la toma de decisión aquí debo operar o no operar aquí debo seguir o no seguir la toma de decisiones para nosotros es mucho más fácil decir yo voy como un tren a toda mecha y si el paciente en un momento determinado quiere parar que dé el aviso y yo paro lo otro que es decir bueno y esto es razonable esto sigue siendo razonable es mucho más incómodo para nosotros y no digamos si a continuación tenemos que hablar con el paciente y mantener esa conversación incómoda que supone reunirse con el joven de 29 años que tiene mujer y dos hijos y con sus padres y ver cómo manejamos la situación entonces bueno pues que aguanten como ven es cirujano y en contra del cirujano de la película esa del doctor de William Hart que llegas cortas y te vas este considera que hay que implicarse y y y acabo ya porque el tiempo se ha votado muchísimas gracias perdón muchas gracias profesor por esta enriquecedora conferencia tenemos unos pocos minutos para el debate preguntas perdón se me oye desde Vinalopó yo tengo una pregunta porque bueno en este hospital hemos hecho dijéramos el año del consentimiento informado hemos hecho una especie de campaña y al final la pregunta es la siguiente es un caso práctico en el que nosotros hacemos técnicas de pacientes de otros departamentos entendemos que el médico que pide la técnica le explica al paciente lo que le van a hacer pero lo único que sabemos es que el paciente viene un determinado día a hacerse la técnica entonces como nuestro médico está muy implicado en la atención al paciente le pregunta le han explicado la técnica yo se la voy a explicar de nuevo y le voy a hacer firmar el consentimiento informado entonces el tema es que después de esa explicación que en teoría ya le han explicado de qué va la prueba pero da igual se la volvemos a explicar el paciente se queda satisfecho puede satisfacer todas las dudas que él tenga el problema es que cuando firma el consentimiento informado hay una ley que dice que entre la firma o sea que la información previa al paciente y cuando se va a hacer el procedimiento tienen que pasar 24 horas al menos entonces claro ojo que esa ley solo está en la comunidad valenciana porque en la estatal dice que con antelación suficiente entonces aunque yo cite al paciente por la mañana porque es un paciente además de otro departamento que puede estar a lo mejor en Valencia y nosotros estamos en el Chelicante el paciente viene se le explica tal y yo claro a veces tengo que decirle al paciente no pues viene usted mañana a hacerse la prueba claro obviamente el paciente me pone en el teleno cielo y me dice mira a mí no me explicas nada pero hazme la prueba porque yo vengo preparado para hacérmela y ya está entonces claro esas 24 horas quiero decir no debería de centrarse más el tema en informar al paciente adecuadamente con la antelación suficiente o no pero quiero decir en lo que es la información y no tanto en el proceso jurídico por decir alguna cosa porque al final es una normativa que está perjudicando al paciente bueno totalmente de acuerdo yo he mencionado que la conveniencia de modificar la ley valenciana en algunos aspectos porque seguramente con la mejor de las intenciones pues se quiso reforzar determinados mecanismos de garantía que ya estaban contemplados en la ley estatal pero muchas veces esos refuerzos se vuelven contra el propio paciente y uno clarísimo es el que acaba de señalar usted en ese sentido a mí me parece más adecuado hablar del tiempo con la antelación suficiente que hablar de 24 horas por obligación yo creo que ahora que hay experiencia suficiente de la aplicación de la ley valenciana tiene más de 10 años se podría hacer un estudio de qué beneficios y qué efectos contraproducentes ha tenido esta referencia a los 24 horas de antelación y si no está arrojando unos resultados netamente positivos pues valorar la posibilidad de modificar en ese punto la normativa con lo cual estoy de acuerdo con lo que usted decía muchas gracias con respecto a la normativa evidentemente lo que hay que intentar es revisarla y si hace falta cambiarla cambiarla pero esa consulta que tú has hecho nos la están haciendo llegar más departamentos y una solución que a mí se me ocurrió y que es la que estoy trasladando es para no causar ningún perjuicio al paciente es que se entregue el documento en el ámbito de la atención primaria su médico de primaria y cuando llegue ya al hospital a hacerse la prueba ya vaya informado y el profesional especialista que es el que tiene que firmarla según la ley actual que dice que tiene que firmar el consentimiento informado el profesional que hace la prueba pues que la firma pero ya al paciente se le ha dado y se cumple la normativa 24 horas antes mientras tanto se cambia o no se cambia la norma gracias vamos a ver yo creo que aquí hay muchos problemas alrededor de este tema pero uno importante es la falta de tiempo que muchos profesionales tienen realmente tienen falta de tiempo no falta de implicación o de interés partimos de la base que un profesional sanitario tiene interés en que se pongan mejor sus pacientes si hay falta de tiempo habría que inventar algo y que podía ser podían ser por ejemplo es una idea y si es un disparate pues mira organizar unos equipos de gente hiperformada en el tema de los consentimientos informados y en los servicios y las unidades sobrecargadas a lo mejor la UCI no es el mejor sitio yo creo que ahí hay el tiempo si no lo tienen lo tienen que sacar de algún sitio pero en otros servicios más generales fuera ese equipo igual que hay un equipo para explicar a los pacientes y sus familias que hace falta un riñón y que si se lo dan podría haber un equipo que de una manera muy didáctica gente preparada ya digo explicara al paciente y a su familia y entonces cuando tenemos un paciente se le diera el papelito oiga que no entiendo tal pues mire con paciencia y de manera didáctica yo se lo voy a explicar que el paciente se sienta escuchado y por supuesto que lo entienda todo de pe a pan que no llegue y le coloque por ejemplo en posición ginecológica y en ese momento y en ese momento le den el papelito es que eso ha pasado antes de ayer y lo han visto estos ojos con gafas y le digan mire y falta de firmar el consentimiento informado eso no lo queremos nadie y como no lo queremos nadie ¿qué tal lo de los equipos? es una idea discrepo completamente con el planteamiento que han hecho no sé cómo se llama la persona de la primera fila no puede ser que el cajón desastre del consentimiento informado sea la primaria la primaria tiene muchas tareas y tendrá que informar de consentimientos informados de aquello que le afecte además tomar esa decisión implica quitarle valor al consentimiento informado y aquí de lo que se trata es de buscar de qué manera ese consentimiento informado de verdad es útil y de verdad tiene el valor que en realidad tiene no sé si los super equipos que comenta la compañera no sé si dedicándole más tiempo no sé si con una primera consulta de screening en la que realmente le expliquemos al paciente qué técnicas la que se le va a aplicar cómo se le va a aplicar y entonces le entreguemos el papel y ya lo traiga firmado el día de la prueba no sé no sé no sé pero desde luego que el médico de primaria le entregue a un paciente un consentimiento informado de una prueba invasiva que va a realizar otro profesional y que el profesional después ya no le va a explicar nada porque ya da por hecho que se lo ha explicado en de primaria me parece que entonces la charla de hoy no ha servido para nada porque es perder completamente el norte de lo que estamos intentando decir del consentimiento informado no sé o no sé si soy la única que lo que he entendido a ver a mí me creo que creo que además Pinaros se refería a eso porque ha podido que 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 ha podido bueno era el caso por ejemplo de un privado de cáncer de polvo sí, sí es que creo que ha sido por ahí y Pinaros tiene ese problema es que efectivamente lo que he dicho es que la ley actualmente lo que dice y comparto es que el consentimiento informado el responsable es el profesional que va a hacer la prueba que va a subir la intervención porque sabéis que verbalmente se hace siempre y luego según ley hay establecidos que lo ha contado Mercedes antes en qué momentos hay que hacer consentimiento informado por escrito entonces con respecto a determinadas pruebas por supuesto lo tiene que hacer el profesional que asume la prueba por eso el que se formen grupos en general eso no es tampoco lo veo viable entonces con respecto a lo que ha dicho ella yo lo que lo que se nos ocurrió en un momento determinado que había un problema específico de consentimiento informado de privado de cáncer de polvo fue lo que se comentó es que en ese caso concreto sí que se podría solventar el tema dando el papel y la información en primaria porque sabéis que actualmente ese programa recae en el ámbito de la primaria y que luego cuando fueran hacerse la colonoscopia en caso de que la prueba hubiera dado positivo entonces ya fueran informados y el especialista dijera le han informado en el ámbito de la atención primaria ¿vale? y entonces se firmara para evitar que el paciente fuera de la prensa pero con carácter excepcional por supuesto estoy de acuerdo con lo que tú dices de que el consentimiento informado no tiene que asumir el profesional que tiene que hacer la prueba o la intervención estoy de acuerdo concretamente contigo en el caso en el que se está planteando que con el buen caso además no se está sirviendo porque hay que hacer una prueba que requiere una serie de preparativos y demás que si no para cierres el tiempo necesariamente para explicar eso el paciente cuando llega al screening no está bien preparado por eso por el manifiesto que debe ser quien va a realizar la prueba quien realmente exige el consentimiento porque en ese caso concreto lo de menos casi es la firma del consentimiento al final el explicante de cómo tiene que llegar esa prueba y en qué condiciones tiene que llegar ya está fundamental y entiendo que no pueda ser el cuerpo de primaria pero que vamos un poco más de tiempo perdónate una última pregunta Irene por favor sí lo primero felicitar a los ponentes por la calidad de sus intervenciones y agradecerles a que siempre tan sólidos pues nos asisten y en segundo lugar retomando la idea que del profesor Beiber en torno a espacios y tiempos para que tenga calidad el proceso del consentimiento enfermado y lo que están diciendo las compañeras que han intervenido me gustaría compartir una experiencia que tenemos en el departamento de salud desde hace unos cuatro años precisamente no sólo para realzar el trabajo de enfermería que antes han puesto de manifiesto las compañeras del doctor Pese sino también porque como dice este último interveniente quien más sabe de lo que hay que hacer al paciente es quien realiza el procedimiento de la que hay más pues bien nosotros en lo que es el centro de especialidades Jaime I de nuestro departamento hace unos cuatro años remodelamos espacios precisamente para crear una consulta de información de enfermería radiológica ¿por qué? pues porque la enfermería radiológica se daba cuenta de que cuando muchos pacientes acudían a hacerse la prueba solicitada por el médico pues desconocían o carecían de la información suficiente acerca de cómo tenían que ir preparados llegaban con un estado de ansiedad importante y demás total que remodelando espacios logrando una consulta remodelando circuitos y procedimientos para que el paciente sea informado deudamente en la tranquilidad de un despacho se le quita ansiedad está mucho más colaborador las pruebas salen bien a la primera no se tienen que repetir y eso es una experiencia que favorece al personal de enfermería porque se le reconoce un trabajo que luego efectivamente en acuerdos de gestión y demás pueden ser indicadores a medir es decir que eso si se quiere se puede reconocer al paciente le beneficia muchísimo aunque solo fuera para reducir su estado de ansiedad y total estamos hablando de conseguir un espacio y unos tiempos que son temas organizativos ciertamente me estaban comentando que si la carga de trabajo es mayor pero eso el balance al final es positivo si tenemos en cuenta la gratificación que supone tanto para el profesional de enfermería que realiza y ve su trabajo en rendecido como el que lo recibe el paciente que va un poco asustado a enfrentarse a una urografía o otra prueba invasiva bueno no tenemos más tiempo es la es que si he querido comprobar lo primero pero eso tarda a ver la ley de la ley de salud ya no se expresiona las 4 horas a ver es que no estaba segura no recordaba si ese párrafo ponía que se atendería la ley nacional o no o se había vuelto entonces una de las 24 horas y acabo por eso he tardado acabo de comprobarla y de leerla y ya no hace falta las 24 horas muy bien así lo pone ahí pone muchísimas gracias profesor bueno con esta ponencia terminamos las 14 horas jornadas de bioética os agradecemos inmensamente a todos los esperamos aquí el año que viene muchas gracias gracias